Buenos días. Bienvenidos a todos a esta jornada en la que vamos a hablar sobre el acceso a la función pública para las personas con discapacidad intelectual. Es un placer para todas las organizaciones de plena inclusión que hemos estado organizando este acto, el contar con todos vosotros aquí en el día de hoy y vamos a dar paso a nuestra inauguración. En la inauguración contamos con Luis Perales, que es el presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y también es el representante de la Federación de Castilla-La Mancha en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. También contamos con Angie Valentina Rodríguez, ella es miembro del Grupo de Representación y Liderazgo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. También nos acompaña José Luis Martínez Donoso, él es el director general de Fundación 11 y contamos con José Miguel Camacho, que es el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha. Va a darnos la bienvenida Luis Perales, el presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Buenos días y bienvenidos a la ciudad imperial de Toledo. Me acompañan, como ha dicho Silvia, don José Miguel Camacho Sánchez, viceconsejero de Administración Local de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. También nos acompaña don José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación 11 y también vicepresidente de FEACEN. Don Enrique Galván, que iba a estar aquí, pero que no está, que está aquí abajo. Bienvenidos. Y doña Angie Valentina, conocida por Valentina Rodríguez, miembro del Grupo de Representación y Liderazgo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que es un magnífico ejemplo del empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual. Y un servidor de ustedes, que por lo que dicen, que estoy aquí para darles la bienvenida a este seminario en representación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y Plena Inclusión España. Gracias a los tres que me acompañáis en este momento en esta mesa inaugural. Este seminario sobre empleo público para personas con discapacidad intelectual ha sido posible gracias –no tengo más remedio que dar las gracias– a distintas entidades, al Fondo Social Europeo, que es el que nos financia en parte, a la Fundación 11 y a su director general, don José Luis Martínez Donoso, por el apoyo puntual para este seminario y por todo lo que para el movimiento asociativo de la discapacidad supone y hay que agradecer a la Fundación ONCE, a Plena Inclusión España y a las federaciones tronco y motor importante, fundamental para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a las federaciones que participan en el proyecto POISES, Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2018-2020, de acceso al empleo público de Plena Inclusión España, que son Plena Inclusión Región de Murcia, Plena Inclusión Andalucía y también Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que estamos muy a gusto y orgullosos de estar trabajando en este proyecto. Gracias, por tanto, Enrique y compañeros de Murcia y Andalucía, que estáis por ahí en algún momento. Al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el que estamos encontrando comprensión y apoyo muy valiosos y también por el ejemplo que han dado en la convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual. Y a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, a la que agradecemos la propuesta de modificación de la Ley 4.2011 del empleo público en Castilla-La Mancha, en sus artículos 41 y 54, para facilitar el acceso a las personas con discapacidad intelectual. Gracias, José Miguel. Y también gracias a las diputaciones y ayuntamientos que han mandado algún representante para ver cómo hay que desarrollar la función pública, el trabajo, el empleo público para personas con discapacidad intelectual. Y a los que agradecemos, lógicamente, el que nos acompañen hoy en este seminario. Amigas, amigos, profesionales, dirigentes de nuestro movimiento asociativo y a todos los que habéis venido desde diversos lugares de la geografía española. Muchas gracias por vuestra asistencia y por el interés que demostráis en buscar cauces y soluciones al empleo de las personas con discapacidad intelectual, en general, en particular y en general para todas las personas con discapacidad, en este caso concreo en el empleo público. Hoy asistimos a un seminario técnico y seguro que va a ser muy positivo sobre el empleo público para personas con discapacidad intelectual, en el que van a intervenir personas muy cualificadas, que nos van a abrir nuevos horizontes, no solo para nuestro movimiento asociativo, sino también para representantes de la Administración pública, a los que agradecemos, lógicamente, su presencia. También se van a entregar unos premios a unas buenas prácticas que han sido seleccionadas. Felicitamos a las Administraciones premiadas y también, como no, a las que han participado y no han conseguido el premio, según el jurado correspondiente. Así, animamos a todas, a las que han ganado, a las que no han ganado y han participado, y a las que no han participado siquiera, para que sigan trabajando bien en el empleo público. Pero permitidme, por favor, una breve reflexión, aunque creo que es una reflexión que la mayor parte de los que están aquí conocen de sobra. También, perdona, quería saludar representantes del Sescán y a mi amigo, buen Tomás Mañas, que creo que es conocido de casi toda la sala. Bienvenido, Tomás. Pero permitidme esta pequeña reflexión, porque yo creo que todos sabemos, y no cabe duda, que personas con discapacidad intelectual han existido desde los albores de la humanidad. Han existido siempre, con distintos nombres que han ido cambiando y con muy diferentes tratos, según las épocas, las circunstancias, las creencias, las actitudes de las familias y de la sociedad, y un sinfín de variables que las han marginado, eliminado, escondido, superprotegido, abandonado, atendido y también, como no, querido entrañablemente. Y un largo etcétera que sería interminable. Todas o parte de estas diferentes situaciones tuvieron un cambio radical entre los años 60 y 70, ese periodo de años que un buen amigo de nosotros y conocido de muchos de nosotros, Paulino Azúa, llamaba la década prodigiosa. En esos años, muchos padres y madres que tenían en su seno familiar una persona con discapacidad intelectual, que eran hijos que venían siendo los grandes desconocidos de la sociedad y que se habían planteado en esa incógnita de qué pasará con nuestros hijos cuando nosotros faltemos, que todavía sigue vigente, aunque con menos fuerza, pero ellos no se quedaron a verlas venir. Se pusieron a trabajar y fueron creando asociaciones por toda la geografía española. Estas asociaciones se unieron, nació FEAPS hoy en plena inclusión, nació nuestro movimiento asociativo. Pues gracias a aquellos pioneros, a esa incógnita se ha ido despejando. Esa década prodigiosa ha dado sus frutos. El número y calidad de tantos recursos que tenemos hoy, hace 40 o 50 o 60 años, hubieran parecido un sueño o una utopía que se han convertido en hermosas realidades. Pero no podemos estar conformes. Que las personas con discapacidad vivan, queremos que las personas con discapacidad intelectual vivan, trabajen y participen en una sociedad totalmente inclusiva. No por partes, sino totalmente inclusiva. Hace poco más de dos meses celebrábamos un encuentro nacional de educación inclusiva. Fue un antes y un después un punto de partida. Esperamos que este seminario de hoy sea para algunos un incentivo para seguir por el camino emprendido y sea para otros el principio de este camino para la inclusión real. Las estadísticas más recientes que yo conozco nos dicen que en España viven aproximadamente 270.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo. Y según las estimaciones de Edis, más de un 60% de estas personas están en condiciones de trabajar y están en situación de desempleo. La realidad es que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es más del doble que la de las personas sin discapacidad. Y en el caso de las personas con más necesidades de apoyo, estas cifras de desempleo y tasa de inactividad se disparan de forma abrumadora. Todas sabemos que el empleo para las personas con discapacidad intelectual, entre otras muchas virtudes, favorece su autonomía personal y su participación en la vida de la comunidad. Mejora su nivel de autoestima y su rol en el seno familiar. Revierte un rendimiento importante de todo tipo a la sociedad y, sobre todo, porque ellas y ellos quieren trabajar y tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Repetimos con bastante frecuencia a todos que este derecho está recogido en el artículo 35 de la Constitución española y, como no, en la tan mencionada Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre del 2006, ratificada por el Estado español el 23 de noviembre del 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Pero una cosa son las leyes y otra cosa son sus desarrollos normativos. Y la realidad es que estos desarrollos y su aplicación práctica marchan a un ritmo excesivamente lento. Y también observamos las diferentes velocidades entre las distintas comunidades autónomas, que ponen en peligro la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Para terminar, y a modo de resumen, me permito enumerar y proponer algunas medidas para avanzar en este tema de la contratación pública de las personas con discapacidad intelectual. A. Convocatorias independientes, específicas para personas con discapacidad intelectuales. Algunas autonomías ya lo tienen correctamente legislado, otras están o suponemos que estarán en el camino. B. Reserva de plazas en las categorías a las que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder. C. Garantizar la accesibilidad cognitiva a través de C. Adaptación a lectura fácil de todo el proceso de convocatoria, temarios, exámenes, etc. D. Modificación de los requisitos mínimos de titulación. E. Convenios de colaboración entre la Administración y el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual para el apoyo integral a las personas que quieren acceder al empleo público. F. Establecer un sistema de elección de destinos que evite o minimice al menos el desarraigo familiar. Y, cómo no, el reto de la promoción interna y de las convocatorias con concurso de méritos. He hecho un pequeño resumen porque podría ser este catálogo, podría ser mucho más grande. Espero y confío que este seminario también va a ser un antes y un después. El principio de una cascada de modificaciones legislativas de auténtico calado para dar respuesta a nuestra Carta Magna y a la Convención de la ONU y para que las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en particular se puedan considerar y las podamos nosotros también considerar con los apoyos necesarios ciudadanos de pleno derecho. Muchas gracias por venir y que este seminario sea muy positivo para todos. Muchas gracias, Luis. A continuación, damos la palabra a Angie Valentina. Buenos días. Buenos días. Un saludo especial a las autoridades que nos acompañan y con las que tengo el placer de compartir esta mesa. Don José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación 11. Don Luis Perales, presidente de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha. Don José Luis Camacho, viceconsejero de Administración y Local y Coordinación Administrativa. Queridas amigas y amigos, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tenemos el derecho al empleo. Así lo dice la Convención de Derechos, las personas con discapacidad en su artículo 27. Tengo 25 años y he trabajado de forma remunerada, un total de seis meses. Hoy estoy aquí porque creo que otra realidad es posible, una realidad que me permita llevar a cabo mis metas personales, como son independizarme y viajar. Actualmente participo en el servicio de capacitación de APANAS, aquí en Toledo, donde ya hemos comenzado a prepararnos para la próxima convocatoria de la Administración General del Estado, para ayudante de gestiones y servicios comunes para personas con discapacidad intelectual. La convocatoria pasada también lo posité. Estamos pensando también en preparar las oposiciones de Castilla-La Mancha para personal de limpieza de la Junta de Comunidades y para aselador y pinche de SESCAM. Además, practico deporte, atletismo, natación y baloncesto. Y estoy federada en FECAM. También formo parte del Grupo de Representación y Liderazgo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Somos un grupo de personas con discapacidad intelectual que se creó con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad, dar charlas de esencialización o reunirnos con otras personas para buscar respuestas a presentes y nuevos retos. Tanto en APANAS, en el Grupo de Representación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha como en mi casa, cuento con apoyos. Cuando hablo de apoyos, me refiero, por ejemplo, a poder contar con alguien que me acompañe cuando viajo a competir o tener información en lectura fácil que me facilite la comprensión. Mi proyecto de vida incluye, sin ninguna duda, conseguir un empleo de calidad que me permita llevar una vida independiente. Contribuir en casa, igual que mis hermanos. Pero también visibilizar a la sociedad las capacidades de las personas con discapacidad intelectual tenemos para desempeñar un trabajo, como cualquier ciudadano de pleno derecho. Por eso, una de las posibilidades para ello es conseguir una plaza pública de empleo. Es muy importante que toda la sociedad comprenda que existen adaptaciones, por ejemplo, a lectura fácil, que facilitan la participación de las personas con discapacidad intelectual en el acceso al empleo público y que existan profesionales, expertos en estas adaptaciones que pueden ayudar a empresas, administraciones públicas y otros empleadores. Estas organizaciones tienen que saber que pueden contar con servicios de apoyo que les facilitarán la tarea de contar con trabajadores con discapacidad intelectual. Pero sobre todo, tienen que saber que también podemos aportar mucho y que quienes aún no cuentan con trabajadores con discapacidad intelectual están perdiendo una gran cantidad de talento. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra José Luis Martínez Donoso. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este seminario. Me preguntaban en la entrada a los medios de comunicación qué esperábamos de este seminario. Y aunque ya se ha esbozado en la intervención de Luis, yo lo he resumido en dos palabras, soluciones y compromiso. Las soluciones tienen que estar, y aquí hay materia gris suficiente para que en el seminario de hoy salgan muchísimas soluciones, pero detrás tiene que estar el compromiso y tiene que estar el compromiso de todos los actores que vamos a participar en este seminario. Las administraciones públicas, las entidades de la discapacidad, las organizaciones cabeceras de las mismas, los CERMIS autonómicos y el estatal, la propia Fundación 11 y, por supuesto, las personas con discapacidad intelectual, compromiso que debe de seguir avanzando para que esa inclusión sea real. Yo, antes de desbozar un poco qué avance Fundación y qué vamos a hacer para que las personas con discapacidad intelectual puedan incorporarse también al empleo público y al empleo ordinario, pero sobre todo al empleo público, sí que quisiera felicitar y agradecer a las entidades de plena inclusión que están dando respuesta, están dando respuesta a las demandas que se han tenido históricamente y que han apoyado su propia organización, su propia estructura, tanto las autonómicas como cabecera de plena inclusión y también el CERMIS estatal y los CERMIS autonómicos de esa reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual. Y digo que quiero felicitarles porque la labor que han hecho de acompañar a la demanda ha sido fantástica. Muchas veces es lógico, nos posicionamos en la reclamación de nuestros derechos, las personas con discapacidad, pero después tenemos que tener capacidad de responder a nuestras demandas y, si no lo hacemos, se nos vuelve nuestra contra. A mí siempre me preguntaban que si el 2 o el 3% de cuota en el empleo ordinario, en las empresas, y yo decía que lo que teníamos que estar ahí era preparados para poder dar el 2%. ¿De qué nos sirve que nos fijen el 5, el 7 o el 8 si después las estructuras no están preparadas para poder cumplirlo? Es peor quedarse fuera de ese margen. Pues en esa felicitación que digo, extiendo a todos, la Fundación ONCE ha querido contribuir a la misma desde hace muchos años, pero específicamente desde que solicitó al Fondo Social Europeo partidas específicas para que después, como organismo intermedio, pudiéramos hacer convocatorias para las entidades de la discapacidad. Hemos de decir que están siendo y resultando exitosas, muchas de ellas no tenían el empleo inmediato en esas convocatorias y ha sido una grata sorpresa que algunas de las mismas, el 30, el 40, hasta el 60% del personal formado con estas convocatorias han encontrado un empleo. Y muchas de ellas, muchas de ellas convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual, pues están dando sus frutos. Visto esta fotografía y, sobre todo, nosotros acuñamos hace 20 años una frase que tenemos todos grabado, que es empleo sin límites. Nosotros creemos en el empleo total. Es verdad que a ese empleo hay que darle apoyos en las necesidades que cada uno requiera. Es verdad que ese apoyo no solo tiene que ser con personas, lo ha dicho Luis también, sino que hay que adaptar el puesto de trabajo, hay que incluir y modificar mediante tecnología todo aquello que sea posible para que la capacitación profesional sea mayor. Pues, como decía, en estas convocatorias hemos visto éxitos y eso nos hace, y quiero poneros aquí encima de la mesa, convocatorias que vamos a sacar en los próximos días, meses, donde viene y va a venir a reforzar que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al empleo público en primera medida. Tenemos en marcha un programa que está teniendo un éxito importante, que es el nivel de diversidad, que es personas con discapacidad intelectual que acceden a la universidad, en programas de uno o dos años, en un número aproximado de 250 a 270 chicos y chicas, y que están en 22 universidades españolas. El nivel de inclusión laboral de estas personas está en el 40%, con lo cual es un dato muy bueno y, repito, no era la intención del programa. ¿Cómo lo vamos a poder complementar? Vamos a sacar en breve convocatoria específica para el acceso al empleo público. Vamos a sacar unas convocatorias que tendrán una doble vertiente, lo que es la participación de las entidades de la discapacidad que tengan en sus programas la formación específica para poder acceder a las plazas de convocatoria de función pública y a las becas personalizadas también para los alumnos que así lo deseen de formarse en centros autorizados con las materias específicas para las oposiciones que se presenten. Eso creo que va a reforzar un poco y dar continuidad, como bien decía, a las peticiones que desde Plena Inclusión, CERMI y la propia Fundación 11 se ha hecho a la Administración de Reserva de Plazas. Una segunda convocatoria que viene a complementar a esta es que vamos a sacar para las entidades de la discapacidad unas convocatorias para que hagan formación en materia digital. Es decir, el inicio a ese mundo, a ese campo, el inicio a la ofimática, los conocimientos básicos, pero no solo de ofimática, sino también de aquellas herramientas necesarias con tecnología para poder acceder a un puesto de trabajo, sea, en este caso, de función pública o sea empleo ordinario. Para que nos… Voy a ponerles un ejemplo. Pues si la transformación en el sector hostelería va todo hacia la PDA y va todo hacia las cajas con iconos, que además nos vienen muy bien en este caso para los colectivos de personas con discapacidad intelectual, pues presentaremos convocatorias de formación específica a las entidades de la discapacidad intelectual para que puedan formar a este colectivo. Reservándonos nosotros, como Fundación 11, un segundo aspecto de formación ya más avanzada, una vez superados estos primeros ciclos, donde la Fundación 11, en su instrumento que ha puesto en marcha hace un año por talento digital, va a ser y os quiere ofrecer el gran centro de formación de tecnología y digitalización que se va a producir en los próximos años en el mundo, pero sobre todo en la revolución que se está produciendo y que tendrá un avance en los próximos años, como digo. Pues ahí estaremos nosotros para recoger en todo caso esa formación ya a distintos niveles, ya sí que iremos formando a distintos niveles para que la discapacidad intelectual pueda seguir creciendo en todos esos aspectos. Tercero, sacaremos una convocatoria de emprendimiento, pero una convocatoria de emprendimiento con apoyo específica para las personas con discapacidad intelectual y lo haremos con carácter individual o lo haremos con carácter cooperativo, de tal forma que vamos a introducir la fórmula de emprendimiento con apoyo porque ya algunas experiencias hay y nos están demostrando que es posible y, por lo tanto, Fundación 11 quiere contribuir a que ese emprendimiento también las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al mismo. Pero esto no sería posible sin el compromiso de todos ustedes. Nosotros estamos muy satisfechos de los resultados de las convocatorias, no solo en la pulcra gestión de los fondos europeos, que hay que serlos, sino también en los resultados que se van obteniendo día a día. Por eso, desde el Grupo Social 11, desde Fundación 11, seguimos extendiendo la mano y estamos a vuestra entera disposición para que nos empujéis, nos achuchéis y nos ofrezcáis posibilidades y todas aquellas que estén en nuestra mano nos comprometemos aquí en este foro y también con las entidades que seguro que oirán parte de este foro a que las pondremos en marcha para que esa inclusión, como bien decía Luis, sea real para las personas con discapacidad en general, pero también para las personas con discapacidad intelectual, que son quienes más difíciles lo tienen. Buen seminario, felicidades a los premiados y, sobre todo, como he dicho antes, soluciones y compromiso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y gracias por compartir la información sobre todas esas convocatorias que seguro que favorecen un montón a todas las personas con discapacidad intelectual. Y, por último, damos la palabra a José Miguel Camacho, que es el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Y, en primer lugar, pedir disculpas por la no participación en esta inauguración del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, de Juan Alfonso Ruiz Molina, porque, bueno, pues lo típico en estos casos de problemas de tener que estar en dos sitios a la vez y, de momento, de momento eso es prácticamente imposible. Y, por lo tanto, me pidió el otro día que os saludara en su nombre, que os agradeciera la tarea que venís realizando y, bueno, pues, por mi parte, encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí por una razón muy sencilla. Hay algunas de las personas que están en esta sala que conozco hace tiempo y que sé que llevan muchos años trabajando en el mundo de la discapacidad, en este caso de la discapacidad intelectual, y quiero, bueno, pues agradeceros, de verdad, el trabajo que venís realizando, el que hacéis día a día y el que estoy convencido que vais a seguir realizando. Mire, cuando me dijo la semana pasada el consejero que viniera a participar en este acto, bueno, pues prepararme algunos datos de lo que venimos haciendo o lo que estamos o lo que vamos a realizar, las propuestas que podamos hacer, y la verdad que me hicieron algunos papeles, pero me vais a perdonar que, después de escuchar a Luis, a Vanessa y a José Luis, los papeles los deje a un lado y hable más, realmente, desde el propio sentimiento, de lo que creo que las Administraciones públicas estamos, iba a decir, obligados, pero tampoco es la palabra exacta, lo que es nuestra tarea, nuestro deber llevar hacia adelante. Y más que hablar, daros un montón de cifras de lo que hemos venido realizando año tras año, yo creo que lo importante es que este seminario termine esta tarde con una serie de propuestas, aunque bien es cierto que Luis ya nos ha puesto tarea con ese abecedario que nos ha leído de las cuestiones que, desde plena inclusión, se consideran que son fundamentales para que esto vaya adelante y que tenga un buen fin, pues realmente yo creo que con esa tarea ya es suficiente. Pero también nos tengo que decir que, según le estaba oyendo a Luis relatar cada uno de los apartados de ese abecedario, pues si no podemos adquirir el compromiso de que en esta legislatura todo ese abecedario va a estar completado, vamos a estar muy cerca. Incluso en algunos aspectos yo creo que podemos hasta superarlo. Y eso me satisface personalmente, me satisface personalmente porque el mundo de la discapacidad, en este caso de la discapacidad intelectual, pues hay mucho, mucho que hacer todavía. ¿Se ha venido haciendo mucho? Sí. ¿Se han venido creando plazas en las diferentes ofertas públicas? También, pero hay mucho que realizar. Hay una parte fundamental y que en este año se va a llevar a cabo por parte de la consejería de la que formo parte, que es el tema de la adecuación, no solamente de los temarios, que también, sino de los propios exámenes a las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que eso es un avance importante. Había 37 plazas, si no recuerdo mal de memoria, de otras dos ofertas públicas anteriores, de los años 2017 y 2018, que no se han querido sacar precisamente para poder hacerlas una vez que hayamos modificado la normativa para que esa adecuación de los temarios y de los exámenes sean de acuerdo con esa situación de discapacidad intelectual. Porque de nada sirve que saquemos plazas en turnos restringidos si luego no hay una adecuación para las características de cada una de las personas que se presentan a esas plazas. Yo creo que eso es una parte muy importante, aparte de otras muchas que hay que llevar adelante. Luego hay que trabajar también en algo que, para mí, personalmente, yo creo que es fundamental. Y es una vez que se ha superado ese proceso selectivo y esa persona tiene ya su puesto de trabajo, que es la formación. No puede ser que una persona que entra a trabajar en la Administración Pública, pues al día siguiente o a los plazos que se contemplen, pues no tenga un plan de formación específico para el puesto de trabajo que tiene que desarrollar. En definitiva, son muchas, muchas las cuestiones en las que tenemos que trabajar, que la Administración autonómica quiere hacer un esfuerzo en ello porque es su obligación, no por otras circunstancias, sino porque es su obligación. Y, además, porque tenemos el mandato del presidente de la Comunidad Autónoma, de Emiliano García Page, de que en este aspecto tenemos que ser extremadamente meticulosos y extremadamente machacones en cuanto a que hay que dar una solución a las personas que tienen esta discapacidad, en este caso, discapacidad intelectual. Por lo tanto, que sepáis, y yo con esto quiero terminar, porque creo que lo importante es el trabajo que vais a realizar ahora, y estoy convencido que habrá unas conclusiones que al final de la jornada nos haréis llegar, Luis. Lo que quiero es que os llevéis un mensaje de apoyo por parte de la comunidad autónoma. Vamos a trabajar en esta línea que os acabo de comentar, Luis lo sabe perfectamente, y por parte tanto del presidente de Castilla-La Mancha como, en este caso, del consejero de Administraciones Públicas, vamos a seguir trabajando en esta misma línea para paliar, en la medida de nuestras posibilidades, esta situación en la que vosotros venís trabajando durante tantos años. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y que el seminario termine de una manera muy óptima para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta bienvenida. Y, bueno, pues ya damos paso al siguiente punto del programa. Gracias por acompañarnos. A continuación, nos van a acompañar Soledad Ruiz. Soledad Ruiz. Ella es secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía y María Viejo, que es la responsable de Empleo de Plena Inclusión Andalucía. Soledad y María nos van a presentar un protocolo en el que hemos estado trabajando desde diferentes federaciones de diferentes federaciones de plena inclusión y con el apoyo de distintas administraciones públicas. La idea de este protocolo es que sea como una guía para otras administraciones públicas que se quieran poner en marcha en esto de convocar convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual. Pero, bueno, ellas os lo explican con todo detalle. Muchas gracias. Aplausos Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por haber asistido a este seminario. El nombre de mi compañera, Soledad. Como ha comentado Silvia Muñoz, es la secretaria general de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía. Y mi nombre es María Viejo, responsable de Empleo de Plena Inclusión Andalucía. Como ha comentado Silvia, pues vamos a presentaros un trabajo que se ha estado realizando a nivel de recopilación por parte de diferentes administraciones públicas y de distintas federaciones en relación a un documento que tiene el objetivo o que pretendemos que tenga el objetivo de orientar a las distintas administraciones públicas que tienen procesos selectivos para personas con discapacidad intelectual o que aún no lo tienen bien definidos y puedan realizarse una serie de preguntas sobre cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, pues desde Plena Inclusión Andalucía hemos estado reflexionando sobre este tema en base a la experiencia que tenemos desde hace ya bastantes años, a nivel nacional, pues de 2012 y en diferentes comunidades autónomas, pues también con mayor anterioridad. Y es un poco un borrador de esas conclusiones que hemos establecido. El objetivo de este borrador es dar respuestas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público, respetando, por supuesto, los principios de igualdad y mérito, que tienen que ser los dos principios que están rigiendo todos los procesos selectivos, pero que también tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades. Entendiendo que la igualdad de oportunidades no es todo para todos, sino que las cuestiones estén adaptadas a las necesidades de cada colectivo que se presenta a los diferentes procesos selectivos. Las entidades y las administraciones públicas que han participado en este estudio pues han sido las que tenéis en este mapa. A nivel de administraciones públicas, han participado Administración de Galicia, tanto de la Dirección General de Función Pública como del Servicio Gallego de Salud. Han participado también el Principado de Asturias, también han estado participando desde Cataluña, desde la Diputación Provincial y desde el Ayuntamiento de Barcelona. También Función Pública de la Región de Murcia y como ente social ha estado participando UGT Andalucía. En cuanto a las entidades de plena inclusión, pues han participado también de plena inclusión Galicia, de plena inclusión Asturias, de Euskadi, de Cataluña, Castilla León, Castilla-La Mancha también ha estado presente, de la Región de Murcia y tanto de plena inclusión Andalucía como de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y bueno, pues para entrar un poco ya en materia de este protocolo, lo hemos agrupado en una serie de preguntas que consideramos que las administraciones públicas pueden hacerse. En total serían unas 21 preguntas. Todas estas preguntas intentan también de dar respuesta a la normativa que ya han hecho referencia a los ponentes anteriores, principalmente la Convención de Naciones Unidas, lo que es la Constitución Española, la Ley General de Derechos y de Personas con Discapacidad, el Estatuto Básico del Empleado Público y también unas observaciones en la Organización Nacional de la ONU del 2019, que nos pone a España en un foco y en un punto de mira en relación a que tenemos que incrementar nuestra tasa de actividad, tanto en empleo privado como en empleo público y especialmente hacer un hincapié en las bajas tasas de actividad que están teniendo las mujeres con discapacidad intelectual y también en las zonas rurales. La primera de estas 21 cuestiones o 21 preguntas es ¿cómo damos cabidas a las organizaciones del tercer sector? Pues ahí está Plena Inclusión. Plena Inclusión es una entidad que es la que representa los intereses de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a nivel nacional. Tiene una estructura federativa en todas las comunidades autónomas, en las 17 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son casi 900 las asociaciones que forman parte de Plena Inclusión y el objetivo es defender los derechos de esas personas con discapacidad intelectual y sus familias en una sociedad cada vez más justa y solidaria. ¿Cómo podemos colaborar? Pues a través de una colaboración entre Administraciones Públicas y Plena Inclusión durante todo el proceso de una manera integral y puede ser una colaboración o bien a través de convenios o de reuniones que podamos mantener. Lo importante es que todas estas recomendaciones de Plena Inclusión puedan llegar a las Administraciones y, como comentaba también el señor Donoso, haya un compromiso a la hora de implantarlas. Yo le voy a ceder ahora la palabra a mi compañera Soledad, que os va a ir comentando también estos primeros puntos. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Plena Inclusión España y también muy especialmente también a Andalucía, que ha querido que participe en este protocolo, en los trabajos previos. Y, lógicamente, tendría que explicar por qué, porque es además muy importante cuando hablamos de empleo público, porque vamos a hablar de mesas generales, de negociación, donde van a ir las convocatorias, las ofertas públicas de empleo, etcétera. Quería también agradecer la presencia en este encuentro de las responsables nacionales de la UGT en España, tanto Adela Carrió, que es la responsable de discapacidad, como María Jesús Díaz, que es la responsable de nuestros sectores que llevan las mesas generales y las mesas sectoriales de la negociación, que están conmigo aquí. ¿Por qué hablamos de la importancia? En primer lugar, hay un desconocimiento muy importante dentro de las entidades del tercer sector. Incluso hay una confrontación contra los sindicatos, porque no conocen cómo funcionan los procedimientos y las legislaciones que nos hacen partícipes de decisiones, tanto institucionales como, en este caso, de condiciones laborales de los empleados públicos. Y, por tanto, el modelo de representación, hablar del modelo de representación, es un inciso que tengo que hacer, si no, no se entiende el por qué vamos a hablar de esta situación. En primer lugar, decirles que las organizaciones sindicales estamos representadas en la Constitución Española en el artículo 7, es decir, que se le da un papel preponderante en el Estado español que tenemos que tener. En segundo lugar, el modelo que se eligió en España de atención a los trabajadores y trabajadoras y al interés general nos hace participar en esa Constitución, pero también en una ley específica del año 85, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que nos hace ir a elecciones cada cuatro años y tenemos que sacar un mínimo de un 10% para estar en una mesa de negociación a nivel general del Estado o un 10% o un 15% en las comunidades autónomas. Por tanto, no es fácil, como pueden ver, ir empresa por empresa, cada seis, a partir de seis trabajadores, hacemos elecciones que son lo que nos hacen que estemos estando representando. Y esto viene en el título 3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que habla de la representatividad y es lo que nos hace que estemos en estas mesas. Y, entre otras, pues, lógicamente es la representación institucional, lo que nos da capacidad, y la participación como interlocutores para determinación de las condiciones de trabajo. Y, finalmente, hay una ley muy específica que habla de la representación en los órganos de la Administración. Y esta ley, que es del año 87, es la que concreta claramente, sobre todo en el artículo 31 y 32, que habla de los órganos de representación y la determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas. Esto es muy importante porque habla de la creación de una mesa general que va a tratar de todos estos temas y, luego, de mesas sectoriales específicas que se pueden crear en función del área en que se encuentran, por ejemplo, educación, etcétera. Dicho esto, lógicamente es absolutamente importante plantear una conexión muy estrecha entre las organizaciones del tercer sector, que eso es lo que hacemos en Andalucía, por esa mi presencia aquí en este acto y en el trabajo que he hecho previamente, para que las propuestas que haga el tercer sector también puedan ser consensuadas con las organizaciones sindicales y elevarlas a las mesas de negociación. Nuestra propuesta específica en esta materia, precisamente, es establecer, en principio, unos mínimos necesarios. Ese principio, lógicamente, lo sabe quién más sabe de esto, que sois vosotros y vosotras del tercer sector que estáis trabajando en este caso plena inclusión, en esta especialización que tenéis. Y, por tanto, sois quien nos eleváis todos los problemas que se pueden ir teniendo en cada una de las áreas que vamos a comentar aquí. Lo que hemos propuesto es ese trabajo previo conectarlo con las organizaciones sindicales y, posteriormente, solicitar que las administraciones públicas creen una comisión de trabajo multilateral, un grupo de trabajo que pueda plantear, sobre todo, establecer recomendaciones que se elevarían a las mesas. Las mesas que, finalmente, en estas comisiones multilaterales también estaríamos quien, finalmente, va a las mesas, porque, si no, no nos serviría absolutamente de nada. Esto es importante tenerlo en cuenta. En tercer lugar, hablaríamos de con qué otras áreas de la Administración tenemos que contar para poner en marcha este proceso. Lógicamente, previo al borrador de la oferta pública de empleo, es esencial que se participe en otros órganos. Vemos muchas veces que se queda absolutamente encapsulada todo lo que implica las ofertas públicas de empleo en el área de la función pública. Y vemos que las áreas que están llevando, como los centros de valoración, como otras áreas que están trabajando de educación, de igualdad, no están implicadas en ese proceso y, por tanto, se determinan las plazas que van a ir sin tener en cuenta las características o la expertía de aquellas técnicas y técnicos de la Administración que están trabajando en otros departamentos y que confeccionan también sus propuestas a función pública de las plazas específicas que pueden quedar libres. Aquí hay un área y, sobre todo, un conflicto importante en el que, al menos en el UGT de Andalucía, estamos llevando a cabo con la Administración. Y son los famosos certificados de aptitud. Porque se le solicita un certificado de aptitud posteriormente a que haya aprobado una prueba una persona que tiene discapacidad. Y estamos planteando, porque ya tenemos muchos casos, por lo menos estamos, además, reivindicándolo y también peleándolo ante los tribunales, precisamente que tenga que estar ese certificado de aptitud junto con la solicitud. Porque hemos visto personas que han empleado mucho tiempo, unos dos años, para aprobar y resulta que, cuando le dan este certificado de aptitud, no es apto y, por tanto, no puede acceder a tomar posesión de la plaza que ha aprobado. Esto es importante. Por tanto, aquí el conectar los centros de valoración con las ofertas es muy importante. Y, como no, hablamos de la debida coordinación institucional y también de algo que hablaremos posteriormente, que son también las pruebas lingüísticas para el tema de la coordinación, específicamente en estas áreas, como digo, de consejería o departamento de educación y la de asuntos sociales o políticas sociales, como se llamen, en las diferentes comunidades. ¿Qué perfiles? Que sería el siguiente punto. Lógicamente, el Estatuto Básico del Empleado Público habla del 2% de las plazas convocadas. Evidentemente, estamos hablando de categorías, tipologías de plazas que dependen de una titulación académica. Se está ofertando normalmente Grupo E y Grupo C1 y estamos hablando, por tanto, de la necesidad de estar acreditado con titulación por el Ministerio de la Educación Secundaria Obligatoria. Y vemos que, en el momento en que la discapacidad intelectual tiene su currículum, las adaptaciones curriculares no son, muchas veces, normalmente no tienen acceso a esa titulación por el hecho de que tiene adaptaciones curriculares. Es un problema que queremos que se solvente y se tenga en cuenta y que puedan tener su titulación para que pueda acceder a esos perfiles y a esas plazas en las que específicamente se ha planteado. Eso es. Ahí, como veis, se están planteando una serie de perfiles y de plazas muy específicas que están en ese grupo de… Espera, que voy a comentar una cosa. En ese grupo dentro de la Administración. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual que han accedido por turno libre porque tienen una titulación que se la han sacado reglamentariamente? Tenemos problemas, en UGT estamos llevando a un problema de una persona que ha entrado por turno libre, que tiene su titulación es maestra y ahora, en el momento en que ha accedido a esa plaza, pues resulta que encontramos que no pueden acceder a ella. Y este es un problema muy concreto, que hay personas que están cualificadas, que tienen su titulación, no mayoritariamente, pero las hay y no pueden acceder porque no se oferta más que por el turno libre. Estamos en el cuatro. Dentro de los perfiles, también, las dificultades a la hora de solicitar, de opositar cuando se solicita esa titulación, que es lo más importante. Estos perfiles de y C2. Y luego, del tema de la descripción del puesto de trabajo y tareas. Normalmente, no se detalla con bastante amplitud, como se necesitaría, sobre las habilidades y los ritmos de trabajo. Tenemos problemas, fundamentalmente, porque se exige un ritmo de trabajo, pues sin tener en cuenta que es una persona con discapacidad. Y, bueno, pues las personas que están a cargo o como apoyo, pues ponen verdaderos problemas respecto a esto. Se le plantea un rendimiento bastante alto, como digo, sin que se haya con anterioridad planteado o explicado a esa persona y también cuando se solicita cuál es el rendimiento que se espera. El uso de las herramientas y las máquinas, que tampoco sabe a qué va a tener desde una simple fotocopiadora a cualquier otra máquina que pueda plantearse. Si digo esto, ni qué decir tiene de los riesgos laborales respecto a esta cuestión. Son déficits que vemos y que, efectivamente, se necesitarían esas descripciones del puesto de trabajo con las tareas cuando se van a ofertar esas plazas. Los ajustes posteriores que han comentado en la mesa anterior para la incorporación. Tenemos también muchas personas que tienen una discapacidad sobrevenida y que, al no haber sido una persona con discapacidad en su vida y han tenido un problema que le ha llevado a tener esta discapacidad, tiene que tener una asimilación, pues, muy rápida de su nuevo cambio en lo que es su vida al completo y también en su forma de trabajar. Y, por tanto, esos ajustes que tienen que ser necesarios en su puesto de trabajo. Y, finalmente, pensamos en la heterogeneidad que hay entre las personas. Y es todo lo contrario a lo que habitualmente nos encontramos. Piensa que la persona con discapacidad son personas que presentan características homogéneas y, por tanto, hay un trato homogéneo o se quiere dar un trato homogéneo a algo que es totalmente heterogéneo. Este sería el resumen en cuanto a los perfiles. ¿En qué lugar o centro va a desempeñar el puesto de trabajo? En primer lugar, siempre aconsejamos que, lógicamente, se plantee buscar las plazas o que el diseño de dónde van a ir las plazas para personas con discapacidad intelectual sean departamentos que se muestren más interesados. Pero también os digo, lógicamente, para empezar está muy bien, pero hay que sensibilizar también al conjunto de la Administración pública. Tienen que estar en los puestos de trabajo que tengan atención al público y tienen también que… porque eso, además, daría normalidad no solo dentro de la Administración, sino también de cara a los administrados. Esto es muy importante porque daríamos capacidad a la sensibilización social dentro y fuera. También la cuestión del funcionario o funcionaria de apoyo, el grupo donde se encuentra apoyando. Aquí encontramos también, primero, que a la persona que va a apoyar no se le da información, no se le da información y, por tanto, es reticente a la hora de pensar que pueda ser una carga más de su trabajo. Esa necesidad, que decía el viceconsejero, de formar en lo interno al funcionariado y de también tratar de sensibilizar de cómo va a mejorar también todos los ritmos de trabajo, tener una persona con discapacidad en el puesto de trabajo que se lleva a cabo. Esto es importante. Y el último punto en este apartado, el destino a otras localidades. Lógicamente, tenemos problemas en cuanto a los que somos funcionarios. Yo lo soy de la Administración general del Estado, pues, donde nos toca. Y, realmente, pues, el problema de desarraigo es un problema importante. Cuando hablamos, si ya lo es la discapacidad y la discapacidad intelectual, pues, tenemos un problema, efectivamente, que nos da, pues, ciertos problemas a la hora, sobre todo, de las renuncias de las personas que se ven en esas situaciones lejos de su casa o también que no tienen un carnet de conducir para esos desplazamientos. Hay casos concretos que aquí, por ejemplo, hemos destacado de Galicia, que solicitó a las personas con discapacidad intelectual que tuvieran plaza, que indicaran tres localidades donde pudieran desempeñar el puesto de trabajo, a tenor de que tuvieran familia o redes sociales, redes de amistades, etcétera. Es decir, es una buena práctica que yo la quisiera destacar aquí. Este es el último mío, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, sí. Ah, no, hay más. Es que digo yo me enrollo mucho y entonces no le voy a dejar tiempo. Voy a ir rápido. El sexto punto es qué tipo de prueba vamos a realizar. Bueno, aquí la clave, estamos hablando de la lectura fácil para todos. Esto es absolutamente, debería ser obligatorio. Estoy hablando de convocatorias, de temario, de instrucciones, de preguntas, de explicar cuál es el número de preguntas que se va a tener, con no superior a treinta, que sería más que suficiente. Que no penalicen, esto es también muy importante porque no se entiende muchas veces la sutilidad que se ponen en las preguntas test. Y es importante también los tiempos de duración de exámenes y también si en algunos casos se han planteado incluso posibilidades de pausa. Es también importante, parece que no se tiene la mayoría de las veces en cuenta, que se deje salir cuando una persona ha finalizado el examen. Normalmente se nos obliga a estar en las salas hasta que finalicemos todos. Y es importante porque se ponen muy nerviosas y nos ponemos nerviosos todo el mundo. Y también, en este caso, pues es necesario que se tenga en cuenta que sería bueno que pudiera facilitarse que las personas que terminen puedan salir y, además, facilitarles una copia de la respuesta para que pueda ver que su examen ha sido satisfactorio. En el punto siete hablamos sobre las pruebas prácticas. Este es otro elemento importante y casi voy a hablar de las pruebas prácticas con la prueba lingüística, porque, bueno, pues es algo importante y la prueba lingüística, lógicamente, con las que son oficiales en las comunidades pertinentes. Las pruebas prácticas deben tenerse en cuenta que siempre que se realicen esas pruebas y no solo para las personas con discapacidad. Muchas veces le ponemos una prueba que ni siquiera se la pedimos al resto de personas que van a acceder por otras vías que no son por los grupos. Aquí es importante saber con anterioridad, al menos con quince días, si va a haber una prueba muy específica y en qué consiste esa prueba. Las pruebas prácticas tienen un alto contenido de subjetividad y, por tanto, definirlas lo máximo posible para el conocimiento y la preparación para que vayan esas personas con cierta tranquilidad, sabiendo a lo que se encuentran y puedan hacerlo y medirse la evaluación, medirla con la mayor objetividad posible en esa tarea. Y, por tanto, nos parece muy importante que se anticipen los elementos de prueba y también esos criterios de evaluación. En la prueba lingüística, nosotros lo que planteamos es que la prueba de idioma no sea eliminatoria, siempre es obligatoria, lógicamente, pero queremos que absolutamente a todas, en este caso, sea también con lectura fácil. Es muy importante para la comprensión del idioma y también para la expresión, en este caso. Y, sí, finalmente, lo que a mí respecta, ¿cómo podemos facilitar los temarios? Bueno, esta disponibilidad, en primer lugar, se facilita cada vez más por parte de las administraciones todos los temarios. Normalmente, en las páginas web de todas las administraciones podemos tenerlas, pero no se facilita en lectura fácil. Y esto es importante que haya una generalización. Hay ya administraciones que sí lo hacen, pero se necesita una generalización y hemos planteado al menos cuatro meses antes de que se pueda, antes de la fecha de examen, porque hemos visto que es un tiempo razonable también para que pueda facilitar la preparación del examen. Se recomienda, además, acompañar los temarios de ejercicios para la preparación de exámenes. No esos temarios, sino los ejercicios prácticos en esta materia. Y también, que lo he comentado en reiterar en este apartado, que lo comenté en el punto 6, contar con una mayor parte de contenidos relacionados con el puesto de trabajo. Lo insisto, porque es muy importante, porque para la comprensión de tener cuáles los temarios, cuáles va a ser la preparación concreta del examen, acompañada de los ejercicios, y también de las tareas que se va a desempeñar ese puesto. Esa foto completa, ese gran angular de la foto, es absolutamente necesaria en estos casos de las pruebas para la discapacidad intelectual. Y yo ya me quedo aquí, porque le toca a mi amiga María. Muchas gracias. No pasa nada. Pues muchas gracias, Solé. Y bueno, pues continuamos un poco con la presentación de este documento. Al final del documento vamos a intentar dejar un espacio para ruegos y preguntas, para que aquellas personas que tengáis interés, pues podáis preguntar. Si os parece, lo dejamos hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, pues uno de los puntos también más fundamentales que está dentro de este documento sería un catálogo de adaptaciones que nosotros proponemos, a las cuales ya ha hecho también referencia Luis Perales en su intervención. Como me indican que vamos un poquito regular, vamos a intentar hacer un poco de acelerón. Bueno, pues una de las cosas fundamentales es que las convocatorias para personas con discapacidad intelectual sean independientes. Es decir, ¿por qué independientes? Porque eso nos va a dar la posibilidad a la Administración pública de poder adaptar temarios, realizar todo lo que son las pruebas teóricas, prácticas, con las adaptaciones que correspondan de una manera mucho más ágil y más fluida que si estuvieran vinculadas a una convocatoria ordinaria. Una de las cuestiones a las que hacer referencia es al requisito de acreditación de la discapacidad intelectual, distinguiéndola de otro tipo de discapacidades psíquicas. Es decir, estamos hablando de reservas para personas con discapacidad intelectual en ese 2%. Y reservas en categorías que las personas puedan desempeñar. Es decir, nos hemos encontrado a veces con categorías o con convocatorias en determinadas categorías que, por el nivel de titulación que requieren, pues muy, muy difícilmente las personas con discapacidad intelectual iban a poder acceder. Con lo cual, reservemos en categorías, en puestos, donde, efectivamente, esas plazas vayan a poder ser cubiertas, porque las personas van a cubrir el requisito para poderlas cubrir. En cuanto a las titulaciones, que también se ha hecho referencia dar una vuelta, porque hay personas que, efectivamente, tienen los cursos estudiados, pero no han podido titular. Lectura fácil, accesibilidad cognitiva es algo fundamental en todos estos procesos selectivos, tanto en bases de convocatoria como solicitudes, plantillas de respuesta, examen y, por supuesto, temarios. En redacción en lectura fácil, como sabéis, hay una norma UNED de lectura fácil que es fantástica para aplicar en todo este tipo de documentación. Es importante que en las bases de la convocatoria se especifique también cuál es el tiempo máximo para la realización del examen, de tal forma que el opositor pueda saber cuánto tiempo disponible tiene para preparárselo. Y el apartado de las webs, es decir, toda la información que podamos facilitar a través de webs, webs que sean de fácil navegación, de fácil accesibilidad, es fundamental. Pero no solamente la web, sino también el que la persona disponga de un correo electrónico por parte de la Administración a la que dirigir cualquier duda y también un teléfono de contacto. En las convocatorias de concurso de méritos, pues es importante que los que se valoren sea el alta en seguridad social. En cuanto a lo que son las organizaciones del tercer sector, pues nosotros muchas veces nos encargamos de preparar esas oposiciones. Asesoramos en esa comunicación. En este sentido, la comunicación con la Administración pública debería ser mucho más fluida, porque mucha de esta información nosotros la vamos a canalizar directamente a las personas que luego se van a presentar en estos procesos selectivos. Es fundamental la figura de un preparador laboral, es decir, de un profesional que una vez que la persona se incorpore en el puesto de trabajo, tengan como referente y como apoyo, tanto para lo que va a ser su inclusión social en el puesto de trabajo como en cuanto a la realización de las tareas. Es importante que las personas que soliciten una plaza puedan finalmente incorporarse a esa plaza, por lo que estábamos comentando de ese desarraigo que se puede generar. Sí, yo tengo expectativas de incorporarme en un determinado sitio, resulta que luego la plaza pues me la dan pues a 500, a 200 kilómetros de donde yo vivo. Es importante tener estas cuestiones también en las adjudicaciones de destino. Tener también en cuenta que otro tipo de discapacidades de tipo físico, de tipo sensorial, suelen darse con mayor prevalencia en personas con discapacidad intelectual. Entonces, de cara a la accesibilidad de donde vamos a realizar el examen y este tipo de cuestiones es importante tenerlo en cuenta. Y algunas cuestiones también cuando la persona se incorpora como posibles reducciones de jornada, ¿de acuerdo? O sobre todo también las bolsas de trabajo, cuando las vamos a generar, pues que evitar que sean impuestos de trabajo itinerantes, que tengan nocturnidad o determinados tipos de condiciones, que sabéis que a veces las bolsas de trabajo son muy estrictas y si nos llaman y no cogemos el teléfono en determinado tiempo, que suele ser muy corto, pues o bien pasamos al último de la lista o nos eliminan. Este tipo de cuestiones tenemos que tenerla presente, porque muchas veces las personas con discapacidad intelectual no tienen esa capacidad de coger un teléfono de manera inmediata o incluso de dar una respuesta sin una previa consulta a lo que puedan ser personas de su entorno. No acumular, por favor, las plazas que no se cubran en una convocatoria. Mantengámoslas íntegramente, las que no se cumplan, para las convocatorias siguientes. Quizás debamos empezar a plantearnos el por qué no se han cubierto estas plazas. Ha estado todo el proceso selectivo adaptado y ajustado con las medidas y ajustes razonables para las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué no se han cubierto? Hagamos ahí un proceso de reflexión. Y tener también un poco en cuenta, una vez que las personas se incorporan, lo que va a ser el desarrollo de su carrera profesional. Las personas con discapacidad intelectual, igual que todos, también envejecen. Entonces, este tipo de procesos, que puedan tener un ritmo de trabajo más lento o de adecuación, tendríamos que tenerlo también presente cuando ya están incorporadas al mercado de trabajo. En cuanto a la comunicación con los opositores, pues aquí sí que es importante tener en cuenta lo que hemos estado comentando, sobre todo una colaboración por parte de las Administraciones con las ONG. Muchas veces somos punto de referencia. Entonces, nos pueden llamar muchas personas para hacernos las mismas preguntas. Si tenemos un canal de comunicación con la Administración, estas consultas podremos elevarlas a las Administraciones y, una vez que tengamos respuesta, podemos darle difusión, evitando recibir 50 consultas o evitándole a la Administración que reciba esas 50 consultas. Entonces, sí que la comunicación fluida durante todo el proceso pensamos que puede beneficiar mutuamente tanto a las Administraciones como a las organizaciones del tercer sector con el fin de dar una mejor respuesta a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Hemos comentado ya webs, correos electrónicos, teléfonos de dudas, atención personalizada y sí que hacer hincapié en una app que dispone de Plena Inclusión, Plena Inclusión España. Hemos lanzado este año una app en la que estamos dando información de todos los procesos selectivos que hay, tanto a nivel nacional, autonómicos, provinciales, locales, donde las personas con discapacidad pueden acceder a esa información de una manera accesible. En cuestión de lectura fácil, un llamamiento también a las Administraciones públicas. Si necesitáis apoyo, Plena Inclusión dispone de un catálogo de servicios en el que todas las Administraciones o empresas podéis contactar con nosotros para facilitar el que esa información se facilite en lectura fácil, que como estáis viendo se repite mucho porque es una piedra angular en todos estos procesos selectivos. En cuanto a las listas de contratación específicas a las bolsas de trabajo, pues lo que hemos estado comentando en las bolsas de trabajo, como sabéis, la reserva de discapacidad del 2% debe también de mantenerse. Dos de cada 100 plazas deben estar reservadas en esas bolsas de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Pero démosle una vuelta al funcionamiento de esas bolsas de trabajo para que realmente puedan acceder a las plazas que se ofertan. En cuanto a los tribunales que están en los tribunales de selección, en los procesos selectivos, ¿cuál es, digamos, la fórmula que desde Plena Inclusión planteamos como más idónea? Pues serían equipos multidisciplinares de personal de la Administración, por supuesto, como no puede ser de otra manera, que sean unos profesionales, trabajadores de la Administración, que conozcan bien cuál es la categoría laboral en la que están abordando, pero que tengan una formación en discapacidad. Y en estos tribunales que existan también profesionales de la Administración especialistas en la discapacidad intelectual. Como aportación consideramos que en estos tribunales podrían también estar presentes personas con discapacidad intelectual que forman ya parte de la Administración y que son trabajadores. Y consideramos, pues, que tienen también mucho que aportar a la hora de estar presentes en estos tribunales. Colaboradores de los tribunales, pues, personalmente, vamos, a nivel profesional, lo que son profesionales especialistas en discapacidad intelectual. Y pensamos que a nivel de colaboradores, los profesionales del tercer sector también tenemos mucho que aprobar. El número de colaboradores a la hora de realizar un examen, pues, es muy variable. Entendemos que puede ser una media, pues, un colaborador, pues, por cada 12 personas, por establecer una orientación. Pero es cierto que ha habido procesos en los que ha habido una ratio de uno a uno o incluso una ratio de un colaborador por cada cinco. Depende también de los recursos y de la disponibilidad que tenga cada Administración pública y del número de opositores que se presenten. Hay procesos selectivos en los que se presentan miles de personas y otros procesos selectivos en los que a lo mejor se pueden presentar unas 50. Entonces, todo esto tiene una variabilidad bastante importante. Sí que es importante tener en cuenta a la hora de hacer, sobre todo, el examen, el espacio físico en el que lo vamos a desarrollar. Sobre todo porque la realización de los exámenes de las personas con discapacidad tiene algunas particularidades. Suelen ser opositores que van acompañados en muchos casos de familiares, de personas de su entorno y que en otros procesos selectivos, pues normalmente esto no se da. Y esto tenemos que preverlo. Las Administraciones deben de ser conscientes a la hora de establecer la realización del examen, que no se van a encontrar únicamente con los opositores, sino con un número de personas también importante de familiares. Es importante que tengamos definidos unas zonas para la realización de los exámenes, pero también unas zonas de espera para estos familiares, que lo ideal es que estuvieran ciertamente apartadas, porque es verdad que a veces las familias empezamos a hablar y no nos damos cuenta de que hay unos opositores que están realizando el examen y empezamos a subir los zonas de voz y podemos incluso a veces hasta dificultar la realización. Entonces, sí que es importante que en esta organización del espacio haya esas separaciones. Lo ideal son espacios diáfanos, con buena luminosidad, en el que sean de fácil acceso en transporte público y donde pueda haber una figura del acompañante de referencia. Es decir, que la persona con discapacidad sepa que tiene un referente a la hora de la realización del examen que lo va a acompañar en todo el proceso. Este personal acompañante puede ser tanto de la Administración como en colaboración también con profesionales de ONGs. Y también consideramos que es importante que exista un aula de incidencias. En el caso de que alguna persona tenga una situación de mayor estrés, de tensión o que se encuentren dispuestas, pues que tenga la posibilidad de poder acceder a este aula de incidencia para cualquier situación que se pueda producir. ¿Cómo hacemos que el puesto de trabajo encaje en el itinerario personalizado? Pues lo hemos comentado también. Las Administraciones deben de ser conscientes del concepto de itinerario de empleo de las personas con discapacidad. Cuando alguien se incorpora a un puesto de trabajo no es algo estanco que va a estar de esta manera hasta el momento de su jubilación, sino que esta persona también va a ir envejeciendo, va a necesitar unos cambios en su vida y sobre todo unos apoyos. Por eso la figura del preparador laboral es fundamental. A veces incluso tendremos que plantearnos dentro de este itinerario personalizado pues a lo mejor cambios de puestos y tendremos que adaptarnos a las capacidades que las personas puedan ir cambiando y obtengan o cambien a lo largo de su vida. En cuanto hemos estado hablando de cambios de residencia, porque las plazas las tengamos en otras comunidades autónomas, son situaciones que generan mucho estrés. Entonces, en este sentido sí que propondríamos que desde el área de servicios sociales pueda haber una comunicación y que la Administración convocante pudiera ponerse en contacto con la Administración, con servicios sociales, donde la persona va a llegar, va a desempeñar su puesto de trabajo y se le pueda facilitar en la medida de lo posible pues todo lo que va a ser el acogimiento en esta comunidad autónoma. En Castilla y León sí que se han realizado algunas prácticas en este sentido y que luego podemos ver con mayor detenimiento. Más cuestiones es la necesidad de familiarizarse por parte también de las Administraciones públicas con el Real Decreto 2007 de Empleo con Apoyo, de qué es el empleo con apoyo y cómo se realiza. Y en ese sentido también se ha hecho referencia y consideramos que es muy importante que se ponga a disposición de las personas con discapacidad intelectual una formación teórico-práctica previo a que la persona se incorpore, precisamente para poder explicarle ya en situ cuáles van a ser sus funciones, cuáles son sus derechos, cuáles van a ser también sus obligaciones. Formación es algo fundamental, no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino para el entorno. Consideramos que todo lo que son los compañeros de trabajo deberían de recibir algún tipo de formación a nivel de sensibilización, que conozcan qué es la discapacidad intelectual, que puedan compartir cuáles son sus temores, cuáles son sus necesidades y quizás con una formación de una hora y media podamos hacer que estas personas nos puedan trasladar cuáles son sus necesidades y podamos informar de una manera más ajustada a la realidad de qué es la discapacidad intelectual. Antes de la incorporación también sería interesante que la persona con discapacidad intelectual contara con un círculo de apoyo, incluso no solamente con un preparador laboral, sino con un grupo de profesionales de la Administración que le ayude día a día, cuando esa persona se incorpore. Este círculo de apoyo sí que tendría una formación algo más especializada, sobre todo para poder hacer ese proceso de acogida. Podría estar constituido por el responsable, de personal, por su responsable directo y otros compañeros de trabajo. Estas experiencias se han puesto también ya en marcha en algunas comunidades autónomas. Y cuando la persona se incorpora al puesto de trabajo, pues es importante él hacer ese proceso de acogida, lo ideal, pues por ese círculo de apoyo. El poder enseñarle el centro de trabajo físicamente, presentar a los compañeros de trabajo, que pueda tener las funciones que tiene que realizar en lectura fácil. En definitiva, pues lo que nos gustaría a todos, tener un proceso de acogida positivo, de dónde voy a trabajar, cuál es el sitio de trabajo y qué es lo que tengo que realizar. En principio, esta persona va a necesitar de ese apoyo, de un entrenamiento para ese aprendizaje de tareas en el puesto concreto, que posteriormente va a pasar a una supervisión mucho más puntual. Y luego, un seguimiento que puede tener una periodicidad de un mes. En este seguimiento sí que consideramos que es importante que se evalúe el nivel de satisfacción tanto de la persona con discapacidad como del centro de trabajo, sobre todo para detectar posibles incidencias o situaciones críticas que se puedan estar produciendo. ¿Qué información es la que le podemos dar a esta persona que se incorpora? Pues fundamentalmente, cuáles son sus tareas principales, secundarias, las competencias, las destrezas que va a tener que manejar el horario, el lugar, el transporte que pueden utilizar. Y toda esta información, pues si se puede facilitar previamente, va a ser mucho mejor. Porque toda la información que facilitemos con antelación va a hacer que el nivel de estrés, de incertidumbre de la persona se reduzca. ¿Cuando la persona tiene que cambiar de residencia? Pues lo hemos comentado. Así que, si os parece, pasamos un poco adelante. Y en cuanto a la incorporación en el puesto de trabajo, insistir en que exista ese preparador laboral, en que se tengan en cuenta este catálogo de adaptaciones que hemos estado comentando y que exista este protocolo de acogida. Como último punto, en cuanto a la promoción interna, pues sí que es cierto que es ahora mismo la gran batalla o la que está más en segundo lugar. Las personas con discapacidad intelectual que han accedido a sus puestos de trabajo, hay algunas que están muy contentas donde están y quieren seguir estando ahí, pero hay otras que quieren promocionar, quieren tener una carrera profesional. Y ahora mismo no están teniendo la misma igualdad de oportunidades que cuando tuvieron a la hora de acceder por primera vez. Los procesos de promoción interna es necesario que le demos entre todos una mayor reflexión. Ahora mismo son procesos que no tienen adaptaciones, ni de temarios, ni de exámenes, ni de convocatorias. Entonces, es importante poner un foco en esta promoción interna, porque cada vez más ellos quieren promocionar como cualquier funcionario personal laboral que acceda a la Administración. En cuanto a promoción interna, disculpadme, no, está aquí. Una de las cuestiones es la promoción horizontal cruzada, es decir, la posibilidad de pasar de ser personal laboral a personal funcionario. Y, en definitiva, el que la Administración sea consciente de esta carrera profesional, de estas expectativas que tienen las personas y que pueda diseñar dentro de sus planes de formación y a la hora de hacerlo con las valoraciones de estas personas. Es decir, cuáles son las categorías profesionales que debo plantearme para fomentar la promoción interna y qué medidas son las que ahora mismo estamos poniendo para facilitar ese acceso, que la verdad son bastante pocas. Reiterar un poco los agradecimientos a todas las Administraciones públicas que han participado en este trabajo. Es un borrador lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, al que le tendremos que seguir dando una vuelta y en el que queremos contar con la participación de más Administraciones Públicas y de las Federaciones, pero sí hacer también un llamamiento al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con idea de que una vez que tengamos este documento finalizado por parte de la Comisión de Trabajo que tienen de Empleo Público, puedan aprobarlo por parte del secretario general de Función Pública, recientemente nombrado al señor Javier Rueda, con idea de que lo puedan hacer suyo. Si a nivel nacional somos capaces de que este protocolo se planteen como recomendaciones para todas las Administraciones públicas, pues realmente habremos conseguido un éxito y un compromiso importante por parte de todos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna duda o algo? ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Si alguien quiere realizar alguna pregunta. Te van a llevar un micrófono. Buenos días. Yo soy Agustín, vengo de Atandi, de una asociación de Trabajo de la Reina, y quería preguntar sobre, ahí se ha estado hablando antes sobre lo de facilitar a los chicos con diversidad funcional el tema de su actividad sindical y, bueno, en ese borrador quería preguntar si me iba a venir lectura fácil en todo lo que viene a ser el convenio para que podamos entender nuestros derechos de trabajo. Si nos vamos a tener disponer de un trabajador social o que nos ayude y tengamos esa orientación laboral. Bueno, concretamente yo solo puedo hablar de mis sindicatos. En estos momentos sí que he facilitado por no venir cargada de Andalucía. Nosotros tenemos una guía laboral en lectura fácil y tenemos también una guía, bueno, pues de recomendaciones, de adaptaciones de puestos de trabajo en lectura fácil, que aunque estamos un poco en… ahora arreglando la web y creo que es complicado buscarla, pero me lo podéis solicitar que lo mando porque estaban colgadas en la web. El convenio va a ir en lectura fácil, ya lo hemos encargado, el convenio de la discapacidad va a ir en lectura fácil para que todos los trabajadores y trabajadoras que tenéis diversidad funcional podáis perfectamente saber cuáles son vuestros derechos. Y también deciros que nosotros sí que… Por eso la presencia nuestra aquí, que llevamos muchos años trabajando en esta área y tenemos personas específicamente dedicadas a la atención de personas con discapacidad en general. ¿Vale? Quiero decir, de la diversidad funcional completa y a los problemas que tiene cada una de las personas en los puestos de trabajo. También quería preguntar si este borrador que se ha presentado se podría… Está subido en internet. Pues Agustín, me agrada muchísimo que me hagas esta pregunta porque se me ha olvidado comentaros que, además, lo tenéis por escrito en la documentación que os ha facilitado a la hora de inscribiros. Es decir, ya lo tienes, Agustín, lo tienes en el cuaderno que te han facilitado. Y cuando esté más perfilado, efectivamente, lo subiremos también a la página web. Faltan algunos matices todavía. Perfecto. Pues estamos encantados de que nos puedas hacer llegar esos matices que ves que faltan, porque tus aportaciones son importantes también. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Damos paso entonces al desayuno? Pues nada, tenemos ahora aquí a vuestra disposición un desayuno. Una pregunta. ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque ella, ¿quién es? María Vigo, de Pleno Inclusión Andalucía. Y Soles, de UGT. Pero de Castilla-La Bancha no hay nadie. Yo quería… En esa mesa, concretamente, no. Pero bueno… Miriam Cañada está por aquí. Es una de las organizadoras. Bueno, después de coger fuerzas y energía con el café y los bollitos, vamos a ir empezando con nuestra entrega de premios. Para la entrega de premios, tenemos la suerte de contar con dos personas que van a ser las encargadas de realizarlas. Ellas son Angie Valentina Rodríguez, que ya la hemos conocido en la inauguración. Ya nos ha dedicado unas palabras durante la inauguración. Y también Berta Hernández. Berta Hernández es la coordinadora de la Escuela de Administración Regional de la Junta de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues nada, les doy paso a ellas, que son las que van a hacer la entrega de los premios y la presentación. Gracias. Buenos días. Queremos agradecer a todas las federaciones que enviaron candidaturas a este premio. Su interés y el gran trabajo que están realizando. Buenos días. Para el jurado no fue nada fácil, porque la verdad es que todos los trabajos presentados eran realmente interesantes. El jurado de este premio estuvo compuesto por representantes de Fundación 11, Junta de Castilla-La Mancha, Plena Inclusión Andalucía, Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Plena Inclusión Región de Murcia y Plena Inclusión España. Así como una de las mujeres con discapacidad intelectual está trabajando como personal laboral en la Administración General del Estado. El jurado se reunió el día 15 de enero de 2020 y acordó de dar estos premios a las administraciones públicas que ahora nombraremos. Bueno, daremos a continuación a conocer a los premiados. Premio a la colaboración con el tercer sector, Diputación Foral de Vizcaya. De esta experiencia queríamos resaltar la colaboración que desde el principio de la convocatoria se tuvo a través de una mesa de trabajo con el tercer sector. También es muy interesante esta colaboración tanto en el examen teórico como en la prueba práctica que tuvieron hacer los opositores, en la prueba de idioma y en la preparación excelente del espacio del examen y de los voluntarios que acompañaron a los opositores en este examen. La persona que iba a recoger el premio lamentablemente no ha podido estar con nosotros, pero nos acompañan y recogen el premio María José Vallejo, jefa del Servicio de Selección y Formación Profesional, y Ana Belén Barahona, jefa del Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, ambos servicios de la Diputación Foral de Vizcaya. Las invitamos a subir a recogerlo. A continuación veremos un vídeo, se proyectará un vídeo. Buenos días a todas y a todos. Siento de verdad no poder estar en Toledo compartiendo este momento especial e importante para la institución a la que represento y poder saludaros personalmente. Gracias en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya. En nombre de Vizcaya, Esquerri Casco. Mirad, hace dos años dimos un paso efectivo para la inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral y en una institución como la Diputación Foral de Vizcaya. Convocamos, por primera vez en aquel entonces en nuestra historia y también en Euskadi, una oferta pública de empleo con cinco plazas exclusivamente para personas con discapacidad intelectual. Y pusimos todo nuestro empeño hasta lograrlo, para que las más de 200 personas aspirantes que se presentaron a la oposición pudieran acceder a las pruebas en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Porque las personas con discapacidad intelectual, vosotras lo sabéis bien, son personas 100% capaces, no solo para enfrentarse a una oposición, lo cierto es que lo demostraron, sino para todo lo que se propongan. Y los discapacitantes son en muchos casos los entornos y cuando eso ocurre hay que removerlos. Hoy me veis aquí, estoy con una discapacidad y es el entorno, en este caso a través de la tecnología, la que me permite poder acompañaros y poder remover esos obstáculos que me hacían muy difícil que pudiera acompañaros en este momento. Por eso en aquel entonces adaptamos el entorno, adaptamos los materiales, los procedimientos, los trámites, innovando e instaurando también herramientas nuevas como la lectura fácil. También adaptamos el acompañamiento y la asistencia específica para el día de la prueba. Bueno, por decirlo de otra manera, nosotras y nosotros mismos, los funcionarios y funcionarias se formaron, pero sobre todo cambiamos el chip, nos liberamos de estereotipos. Y en este camino hemos ido de la mano de las entidades del tercer sector que trabajan diariamente con las personas con discapacidad intelectual. De hecho, fue una petición de ellos y a veces hay que estar con los oídos bien abiertos para saber qué es lo que le están pidiendo a quien tiene una responsabilidad en una administración en un momento determinado. Y por eso en todo momento hemos estado, como no podía ser de otra manera, asesorados por ellos, una colaboración fundamental y determinante para que esto haya salido bien. Del mismo modo, también nos han seguido acompañando en el proceso de inclusión laboral de estas cinco personas que lograron acceder a una plaza de funcionaria o funcionario con todas las garantías y con todas las plenas derechos y condiciones que tuvieron, como son Unai, Aitor, Araiz, Yon y Gorka. Los cinco nuevos funcionarios plenamente integrados ya en la estructura laboral de nuestra diputación. Y lo van a seguir haciendo. Vamos a seguir yendo de la mano de las entidades del tercer sector con FEBAS, Nantegui Batuac, GAUDE, Apnavi Vizcaya, GORAVIDE y la Fundación Síndrome de Down. Porque este año vamos a sacar otra vez una nueva oferta pública de empleo con otras cuatro plazas, con una dinámica que tenemos ya plenamente interiorizada, específicas para personas con discapacidad intelectual. Sabemos que la fórmula del éxito es hacerlo juntos. Sabemos unir fuerzas, compartir una idea y trabajar juntos. Y esto es confianza. Y este también es nuestro compromiso. La colaboración sincera con el tercer sector para seguir avanzando en la construcción de una Vizcaya inclusiva. Eskerri, Kasko, ETA, Eguno, Naisan. Que tengan un buen día. Damos el premio a los apoyos en el puesto de trabajo a la Junta de Castilla y León. De esta experiencia queremos resaltar la importante labor de formación y sensibilización que han realizado. La que el personal laboral que se incorporó a su puesto de trabajo fuera bien acogido. También nos parece muy interesante todo el apoyo que se ha prestado a aquellas personas que se han trasladado de ciudad para poder incorporarse en su nuevo puesto de trabajo. Recoge el premio Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Al consejero le acompaña Santiago Fernández, secretario general de la Consejería de la Presidencia. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor estar hoy aquí en Toledo, en representación de la Junta de Castilla y León, y en una jornada tan especial en la que ponemos en valor el reconocimiento de la plena inclusión. En primer lugar, como consejero de la Presidencia, quiero agradecer este premio en nombre de la Junta de Castilla y León en la categoría de apoyo en el puesto de trabajo por el proceso de acompañamiento en el acceso al empleo público. Un proceso que fue pionero en España y llevando a cabo conjuntamente por las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de la Presidencia, con la inestimable colaboración de plena inclusión Castilla y León. Quiero también dar las gracias y felicitar a plena inclusión por esta jornada, que constituye una magnífica iniciativa para visibilizar y divulgar a la sociedad las actuaciones que las Administraciones desarrollamos en este ámbito al tiempo que intercambiar experiencias e iniciativas. En este sentido, no debemos olvidar el efecto ejemplificador y el papel de arrastre que tenemos las Administraciones públicas en estas tareas sociales, que han de liderar los procesos de cambio e impulsar con sus actuaciones aquellos comportamientos y valores que queremos también trasladar a la sociedad. Quiero significar que esta práctica, por la que recibimos el reconocimiento de plena inclusión, se basa en los dos elementos definitorios de nuestras políticas en la Junta de Castilla y León para las personas con discapacidad. En primer lugar, la mejora constante por estar a la vanguardia de la calidad en la atención y en los apoyos y, en segundo lugar, en el diálogo y consenso como sustento de estas políticas. Amigos, para la Junta de Castilla y León el empleo de las personas con discapacidad es una prioridad, ya que el acceso al empleo es la principal herramienta para su inclusión social. Las personas con discapacidad se enfrentan a más dificultades para acceder a un empleo y, por ello, llevamos a cabo un amplio conjunto de actuaciones cuyo objetivo es el fomento y el apoyo de estas personas, tanto en el ámbito público como en el privado. En el privado, promovemos actuaciones como el programa Itinerarios de Inserción Social Laboral en colaboración con las entidades del tercer sector y que ha permitido la participación de casi 3.500 personas y la contratación de más de 1.000 a través de la política de contratación pública responsable. Y también con la incorporación de cláusulas sociales y reserva de contratos a favor de nuestros centros especiales de empleo que emplean a más de 5.700 personas con discapacidad en nuestra comunidad. Y en el ámbito público, la Junta de Castilla y León ha apostado por la incorporación de personas con discapacidad al empleo público con diversas actuaciones. Por supuesto, la reserva del 10% de las plazas de personas con discapacidad en los procesos de selección para la Administración autonómica o poniendo en marcha programas experimentales pactados con CERMI para el acceso a puestos no permanentes en la Administración y también con el ejemplo de un proceso selectivo específico para el ingreso de cinco personas como personal laboral fijo para personas que acreditaran discapacidad intelectual desarrollando funciones de personal de servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En el diseño de este proceso selectivo por el que recibimos hoy este premio participó el CERMI y fue convocado en marzo de 2017 con cinco plazas para personas con discapacidad intelectual reconocida en un grado igual o superior al 33% en centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León concretamente en centros de atención a personas con discapacidad. Cinco personas con discapacidad intelectual superaron con esfuerzo, dedicación y trabajo un difícil proceso selectivo y han obtenido un puesto de trabajo fijo en la Administración Pública de Castilla y León. Pero si importante es facilitar el acceso a estos empleos igual o más importante es poder facilitar su incorporación y su plena integración en el puesto de trabajo. Y por ello se puso en marcha con la colaboración del tercer sector un proceso de acogida y acompañamiento para facilitar esta incorporación y la integración y el desarrollo de sus funciones. Este proceso por el que recibimos este galardonó ya ha sido un factor de éxito determinante para la buena acogida que estas personas han recibido en los centros de trabajo y en la correcta realización de su trabajo en un periodo muy breve de tiempo. Un proceso de acompañamiento que brevemente les indicaré que ha constado de cinco fases. La primera de preparación, con actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a la totalidad de los trabajadores del centro de destino y con actuaciones más específicas de formación con aquellos profesionales que iban a desempeñar un apoyo más directo a estos trabajadores. Una segunda fase de análisis de puestos, con descripción exacta de tareas y habilidades, ritmo de trabajo y rendimiento exigido, uso de herramientas y maquinaria, condiciones laborales, relaciones internas y externas, riesgos laborales, valoración de la necesidad de incluir ajustes en el entorno o de la tarea y elaboración, en su caso, de fichas de lectura fácil donde se desarrollaban los pasos necesarios para realizar cada una de las tareas. En tercer lugar, estaba el proceso de acogida, que incorporaba conocimiento de los espacios de centro, presentación al círculo de apoyo, prestación de apoyo tanto dentro como fuera del puesto de trabajo y entrenamiento necesario. Posteriormente, la fase de seguimiento, con una evaluación permanente de la satisfacción del trabajador, responsable del centro y también del resto de sus compañeros. Y, por último, la fase de gestión de otros apoyos para la inclusión sociolaboral y vida dependiente. Ante posibles situaciones de cambio de lugar, de residencia o por propia elección personal, se gestionaron los apoyos para la vida independiente, facilitando, en su caso, alojamiento y asistencia personal a través de medidas complementarias incluidas en nuestro programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad. En resumen, un proceso de acompañamiento que ha sido muy satisfactorio, como lo demuestran las encuestas realizadas entre los propios trabajadores, que ha alcanzado sus objetivos y que ha permitido que hoy cinco personas estén desempeñando con profesionalidad sus puestos de trabajo en la Administración autonómica. Sin duda, la plena colaboración de sus compañeros, su disposición siempre favorable para ayudar a estas nuevas incorporaciones, ha tenido mucho que ver con este éxito. Además, contar con entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad en esta incorporación ha facilitado mucho el proceso al poder establecer los apoyos necesarios y específicos en el puesto de trabajo. Apoyos que han ido retirándose en cuanto han dejado de requerirse y pasando a ser apoyados en el centro de trabajo por sus propios compañeros. Y por ello, hoy, sobre todo, hay que destacar la capacidad de superación de las personas con discapacidad intelectual y su satisfacción al sentirse más autónomas e integradas en espacios normalizados de trabajo. Amigos, desde la Junta de Castilla y León seguimos y seguiremos apostando por estas iniciativas que se enmarcan en una política que ofrece más y mejores apoyos para que las personas con discapacidad puedan ser protagonistas de sus propios proyectos de vida. Apoyos basados en políticas empoderadoras y promotoras, no solamente pasivas, que solo remiendan o que solo atiendan, sino que desde la innovación ofrezcan soluciones personalizadas y adaptadas para cada persona. De hecho, en este año ya estamos trabajando para que en los procesos de selección de personal las personas con discapacidad física e intelectual tengan convocatorias independientes y plenamente adaptadas, como garantía de una total inclusión en el sistema de acceso a nuestra función pública. Así, la detección de esos puestos de trabajo a los que con plenas garantías de adaptabilidad puedan acceder estas personas, queremos que quede reflejada de manera permanente en nuestras relaciones de puestos de trabajo, no solo a efectos del nuevo ingreso, sino también en fases posteriores para facilitar el derecho a su movilidad, como no podría ser de otra manera. La determinación de los puestos de acceso y de movilidad por concurso tampoco supondrá un freno para que nuestros servicios de prevención garanticen la adaptación de los puestos de trabajo ante la demanda surgida por variaciones en la discapacidad de nuestro personal. Para terminar, quisiera mencionar el trabajo conjunto que vamos a desarrollar con la Gerencia de Servicios Sociales y las entidades del sector a fin de adaptar nuestra normativa de acceso al pleno reconocimiento de este deber que tenemos las Administraciones públicas con la plena inclusión. Este premio es el reconocimiento a una comunidad que apuesta por esa inclusión, que reconoce las capacidades de todos y que está decidida a seguir trabajando por el bienestar de las personas, sin distinciones. Es un orgullo que plena inclusión se haya fijado en Castilla y León y nos haya otorgado un premio que recojo hoy en nombre de todos los que han hecho posible que la Junta esté aquí, profesionales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y también de la Consejería de la Presidencia, de esta etapa de Gobierno y, por supuesto, del Gobierno anterior que diseñó y ejecutó esta iniciativa. Asimismo, quiero felicitar también a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su Dirección General de Función Pública, que hoy también son distinguidos en este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Damos el premio a la trayectoria a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía comenzó a convocar oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual desde el año 2002. Desde ese año ha ido incorporando mejoras en sus convocatorias y ha conseguido que todas las plazas convocadas fueran cubiertas. Recoge el premio Natalia Márquez, directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Queremos nombrar también al subdirector general de Recursos Humanos y Función Pública, Antonio Parralo Vegazo, y a Pablo Fanegas, secretario general del Instituto Antaluz de Función Pública, que acompañan a Natalia Márquez a esta jornada y que han estado comprometidos con estas convocatorias específicas en Andalucía desde su inicio. Aplausos. 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 Buenas tardes. Quiero empezar con un sincero agradecimiento a los organizadores de estos premios, reconociendo la importantísima labor que lleva a cabo Plena Inclusión. Agradecimiento que también quiero hacer llegar a la Fundación ONCE, referente indiscutible en programas de integración laboral de personas con discapacidad. Este premio reconoce la trayectoria de la Junta de Andalucía en convocatorias de empleo público específicas para personas con discapacidad intelectual. Este acto me permite, además, como directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, agradecer públicamente el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que en nuestra dirección general y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, ambos pertenecientes a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta y personas en el resto de consejerías y agencias de nuestra Administración, colaboran cada día en los trabajos que se han materializado en este reconocimiento. Quiero decir, en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía, que recibimos con mucha ilusión este premio, importante por muchas cuestiones. Una, por lo especial de su significado y también por el orgullo que supone recibirlo de esta organización, que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que desde hace más de 50 años contribuye a la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad, defendiendo sus derechos y fomentando su calidad de vida y la de su familia, contribuyendo así a una sociedad más justa y solidaria. La atención a las personas con discapacidad por parte de los poderes públicos es una obligación recogida en la Constitución española y también establecida y desarrollada en Andalucía en nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, tenemos un mandato para promocionar acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y también la adopción de medidas específicas, en su caso, destinadas a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que puedan tener en la incorporación y participación plena en el mercado laboral. Un trabajo para este colectivo no es solo un medio de vida o un salario a fin de mes, es su inclusión en la sociedad. Este premio es el resultado de una trayectoria de la Junta de Andalucía que comienza allá por 2002 con un convenio de colaboración con la federación que hoy es Plena Inclusión Andalucía. A través de este primer convenio ya se incorporaron 229 personas con contratos temporales de hasta tres años de duración. Pues bien, en este marco las normas jurídicas relativas al empleo público han venido introduciendo afortunadamente distintas medidas positivas que en definitiva persiguen la igualdad efectiva en el acceso al empleo público para las personas con discapacidad intelectual. La primera norma que nos encontramos es el decreto 93.6 por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la función pública de la Administración General de la Junta de Andalucía. En esta norma ya se establece como medida hacer un cupo de reserva de al menos un 1% en favor del personal con discapacidad intelectual. Siempre la Administración de la Junta de Andalucía ha ido a los máximos que las normas van estableciendo. Por tanto, si en este decreto se establecía que tenía que ser al menos un 1% de cupo, pues el 1% que era el máximo ya se aplicó en las ofertas del año 7 y del año 9. Estas ofertas se materializaron en la incorporación de 52 trabajadores correspondientes al ámbito de personal laboral. Andalucía se convierte de esta forma en una de las comunidades pioneras en convocar un proceso selectivo dirigido a este colectivo, una apuesta por alcanzar las máximas cotas de integración. Pasando el tiempo, se dicta la Ley 26.11 de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establecía un cupo de reserva del 7% del total de plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, correspondiendo el 5% a la discapacidad física, psíquica o sensorial, en adelante, general, y el 2% a las personas que acrediten discapacidad intelectual. Desde este momento se dobla el porcentaje correspondiente a este colectivo. Como consecuencia de ello, la oferta y posterior convocatoria de 2015 se materializa en la incorporación de 11 auxiliares administrativos del ámbito del personal funcionario y en el año 16 31 trabajadores del ámbito de personal laboral. Por fin, en 2017, la Ley 4 de 25 de septiembre de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía ha incrementado el cupo de reserva que ha pasado del 7% al 10%. En este caso, la discapacidad intelectual se mantiene con un 2% y se incorpora un 1% para enfermedad mental con grado de discapacidad del 33% o superior y también se mantiene el 7% para la general. En la oferta de 2017 se recogen 41 plazas de funcionarios para el cuerpo auxiliar administrativo. He de señalar también que no solo hacemos este tipo de reserva en las ofertas ordinarias, sino que también se aplica este porcentaje de cupos en las ofertas extraordinarias como han sido las ofertas de estabilización y consolidación que se han publicado en 2017 y 2019 y se reserva exactamente el mismo cupo que en las generales. Por último, en lo relativo a la oferta de empleo público del año 19 publicada el pasado 17 de octubre se incluyen una reserva de 20 plazas para personal funcionario y 26 plazas de personal laboral dentro del cupo de reserva de discapacidad intelectual. Bueno, una vez hablado de las ofertas pasamos a la realización de las pruebas. En cuanto a la realización hemos convocado de forma independiente las plazas reservadas para este colectivo realizando pruebas específicas accesibles y facilitando temarios adaptados de lectura fácil. En estas los ejercicios de la oposición se redactan en lenguaje sencillo y en formato autocopiativo sin necesidad de trasladar las respuestas a la plantilla y se incluyen medidas que facilitan el acceso a los lugares de realización de los exámenes. También quiero destacar que para el acceso a la condición de personal funcionario en el cuerpo de auxiliar administrativo se ha editado un manual de lectura fácil elaborado por el Instituto Andaluz de Administración Pública con el asesoramiento de la Dirección General competente en materia de discapacidad de inclusión y la inestimable colaboración de plena inclusión andalucía. Una vez que pasan los procesos selectivos aquellas personas con discapacidad intelectual que superan estos procesos la Junta de Andalucía cuenta con una serie de medidas que favorecen la integración de este colectivo en la estructura de la Administración. Medidas contempladas en el Decreto 93 antes citado. Por ejemplo, en la adjudicación de destinos se garantiza que las condiciones de asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas. Se les otorga preferencia en la elección de destino. También se tiene en cuenta que en el centro de trabajo en el que se va a producir la incorporación cumple unos estándares determinados como son que cuente con otros compañeros de trabajo y con un tutor. Hasta aquí todo lo que hemos realizado y seguimos realizando en cuanto a la incorporación de las personas con discapacidad intelectual como personal fijo de la Junta de Andalucía bien funcionario o bien laboral. Tengo que decir que en lo que se refiere a las contrataciones temporales como antes han comentado aquí Soledad también aplicamos los mismos porcentajes de reserva que se aplican en la oferta de empleo público es decir las bolsas de empleo salen con el mismo porcentaje de reserva que las ofertas de empleo público estoy refiriendo a las contrataciones temporales y también estamos aplicando una discriminación positiva en cuanto a que si una persona no coge el puesto que se le ofrece en ese momento porque no sea adecuado para sus características o sea en una localidad que esté alejada de su zona de confort podamos decir así pues no decae de la lista sino que se mantiene en la lista y cuando surja otro empleo en un sitio y con unas características adecuadas se le vuelve a llamar. como no podía ser de otra manera también son tenidos en cuenta en el tema de la formación la formación es una de las competencias que desarrolla el Instituto Andaluz de Administración Pública y de hecho el estar afectado por una discapacidad es un mérito a tener en cuenta cuando se hace una selección para participantes en un curso también se contempla que se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos para ello incluso se puede formular la petición concreta en su solicitud de participación y está contemplado el organizar cursos destinados únicamente a personas con discapacidad no exagero si os digo que la plena integración de las personas con capacidades diferentes es una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía en todos sus aspectos en el educativo en el laboral para trasladaros lo importante que es para la Junta de Andalucía la plena inclusión de las personas con discapacidad os informo que en estos momentos nuestra dirección general participa activamente con la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo en la elaboración de un plan de empleo de personas con discapacidad con la finalidad de garantizar la autonomía y la independencia individual de estas personas dentro de las cuestiones que se están valorando en este plan de empleo está la posibilidad de implementar medidas como son hacer una mayor difusión institucional para que la información de las medidas que ya existen para la atención a estas personas llegue a todos y puedan ser utilizadas reforzar las medidas de adaptación de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad facilitándole más información sobre el puesto y reorganizando y adaptando las tareas a sus necesidades otra de las medidas sería establecer la exención de alguna de las pruebas selectivas en el acceso al empleo público siempre que se garanticen los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad también se quiere profundizar en el desarrollo de la adaptación de tiempo medios y accesibilidad cognitiva en las pruebas selectivas y muy importante también realizar acciones de sensibilización perdón y formación dirigidas al personal de la administración que garanticen el conocimiento de la diversidad que existe en la discapacidad y los apoyos generales que se necesitan es muy importante que el entorno de esta persona que se va a integrar esté también formado como ya han comentado anteriormente para que puedan ayudarle a evolucionar en su puesto de trabajo como conclusión queda patente que las políticas dirigidas a la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual con singulares dificultades en el acceso al empleo deben centrarse en la persona y en sus potencialidades es tarea tanto del poder público como de la sociedad allanar el terreno y vencer los obstáculos que dificultan su integración en el mercado laboral en las mejores condiciones y con un empleo de calidad por ello la apuesta no solo debe centrarse en el fomento y apoyo de las capacidades sino además en la intervención en el mercado de trabajo y las condiciones de este para hacerlo más inclusivo la reciente ley 417 de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía que sin duda representa un avance más como hemos dicho en materia de integración del que nos sentimos orgullosos en Andalucía establece la necesidad de reorientar las actuaciones públicas desde un modelo basado en el ámbito biosanitario rehabilitador centrado en la enfermedad o en las deficiencias a un modelo social basado en las capacidades en la interacción con el entorno y la participación real y efectiva en todos los asuntos que les sean propios la ley también promueve el respeto a la diversidad desde el reconocimiento del valor de las personas con capacidades o funcionalidades diferentes este premio no podemos interpretarlo como el reconocimiento a un trabajo finalizado puesto que nuestra tarea en favor de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual dista mucho de considerarse finalizada siendo muy conscientes de la necesidad de seguir avanzando en este campo con la inestimable ayuda de organizaciones como plena inclusión que aportan su profundo conocimiento de una realidad así como su pasión y entrega en la representación y defensa de los intereses de estas personas pero estoy convencida de que no me equivoco si os digo que lo que hemos logrado juntos ha hecho mucho mejor la vida de cientos de personas seguiremos adelante con más dedicación que nunca imaginando todo lo que podemos lograr en el futuro futuro que tenemos que mirar con optimismo y la firme convicción de que podemos contribuir y eliminar obstáculos y contribuir de manera importante a la finalidad de garantizar la autonomía y la independencia individual de las personas con discapacidad intelectual termino repitiendo mi agradecimiento al poder recoger este premio en nombre del gobierno de la Junta de Andalucía y del equipo humano que está detrás que con tanta dedicación y cariño colaboran en aspectos tan sensibles como el que hoy nos ocupa muchas gracias a todos aplausos 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 por último queremos premiar también al Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el trabajo que se ha hecho a nivel estatal por promover el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública gracias al cual 428 personas han conseguido un contrato como personal laboral como ayudante de gestión y servicios comunes recoge el premio Isabel Borrell Directora General de Función Pública a quien queremos aprovechar para darle la enhorabuena por su reciente nombramiento aplausos buenos días a todos quiero agradecer en nombre de la Dirección General de la Función Pública la concesión de este premio que culmina con una labor conjunta con plena inclusión que se inició ya hace unos cuantos años con la finalidad de facilitar y fomentar la integración de personas con discapacidad en el empleo público y que ha permitido consolidar una vía específica de acceso para aquellas personas que padecen discapacidad intelectual esta labor conjunta nos permite sin duda encaminar nuestros esfuerzos en aras a construir una sociedad más justa más social y más cohesionada los artículos 14 y 9 2 de nuestra Constitución garantizan el principio de igualdad de oportunidades y ayudan a concretar la consideración de la igualdad como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico en este marco nos corresponde a los poderes públicos como señala a la Constitución promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural y social nos corresponde por tanto promover acciones positivas para el colectivo de personas con discapacidad intelectual acciones que ayuden a evitar situaciones de exclusión estoy convencida de que todos los que estamos aquí reunidos compartimos la idea de que los avances en el disfrute de estos derechos se han ido consolidando tanto por la labor de los poderes públicos como de las organizaciones del tercer sector de la sociedad civil que trabajan que trabajáis con el objeto de asegurar que se respeta y se desarrolla el marco propio de una democracia plena para todos y para todas en este sentido me gustaría poner en valor a plena inclusión cuya labor contribuye a visibilizar una realidad de la sociedad que nos costaría ver sin su existencia y gracias a este esfuerzo conjunto hemos podido construir esta fórmula de acceso a la función pública que no me voy a detener a explicar puesto que ahora una compañera va a exponer las circunstancias y el modelo que hemos seguido pero que sí simplemente querría poner en valor porque nos ha posibilitado un ámbito protegido en el que han podido desarrollarse unos procesos selectivos cuya gestión ha correspondido a profesionales con dedicación y responsabilidad para quienes hoy también yo tengo aquí un reconocimiento esperamos y deseamos y es nuestra voluntad seguir colaborando en el futuro muchas gracias de nuevo por este reconocimiento y por su atención gracias bueno pues gracias de nuevo a todos los premiados enhorabuena a todas las federaciones que presentaron candidaturas a este premio y que no han podido ser elegidas la próxima vez será de todas tenemos que aprender y animo como decía el presidente Luis Perales a que para el próximo premio haya más concurrencia ¿de acuerdo? pues finalizamos entonces y por favor los premiados pueden subir para una foto de familia gracias Gracias. 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 Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados. Vamos a continuar con nuestra jornada. Tengo el placer de presentaros a Yolanda Martínez, ella es la Subdirectora General de Planificación y Recursos Humanos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y, bueno, pues este ministerio es el ministerio con el que hemos estado colaborando desde Plena Inclusión España en las convocatorias de empleo público específicas para personas con discapacidad intelectual y con los que llevamos colaborando desde el año 2011. Y Yolanda nos va a compartir un poco la experiencia del ministerio en este trabajo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Plena Inclusión la invitación realizada a la Dirección General de la Función Pública para participar una vez más en un acto organizado para abordar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, que estoy segura será del máximo interés para todos los presentes en esta jornada. El seminario técnico que hoy habéis organizado representa, sin duda, una gran oportunidad para intercambiar experiencias sobre un colectivo que merece una especial atención para que entre todos consigamos su integración plena. Y esta integración, entre otros muchos aspectos, pasa por el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, removiendo los obstáculos que impidan la participación real y efectiva consagrada en el artículo 9.2 de nuestro texto constitucional. Me centraré en mi exposición en la trayectoria que el acceso al empleo público de las personas con discapacidad ha tenido en la Administración General del Estado, si bien previamente me gustaría hacer unas reflexiones sobre el importante tema que hoy nos ocupa. Las personas con discapacidad intelectual conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha de dar respuesta con el fin de evitar que se produzcan situaciones de exclusión. El impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades, suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad intelectual, concierne a todos, ciudadanos, administraciones públicas, organizaciones y entidades, pero también al legislador, ya que sin el impulso de modificaciones normativas será más difícil avanzar en la referida igualdad. En este sentido, conviene recordar cómo la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad del año 1982, como primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias supuso un avance relevante para la época. Esta ley, al referirse al acceso al empleo público, ya establecía la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Pero será la Ley 30.1984, de medidas para la reforma de la función pública, la que por primera vez establezca un cupo de reserva no inferior al 3% en las ofertas de empleo público para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el ámbito de la Administración General del Estado. A partir de esta ley se han ido incorporando al ordenamiento jurídico numerosas previsiones dirigidas a que se prohíba legalmente la discriminación en el empleo y a que se adopten los ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo en todo tipo de ocupación. Pero es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considere a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, estando los poderes públicos obligados a garantizar que el ejercicio de estos derechos sea pleno y efectivo. En nuestro ordenamiento jurídico interno es la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2011 la que establece con carácter básico que en las ofertas de empleo público de las Administraciones públicas se reserve un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Y se detalla que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. Sin embargo, ya antes de esta modificación, la oferta de empleo público de la Administración General del Estado en el año 2009 había previsto como novedad destacada la reserva de un cupo del 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siendo el 2% específicamente para personas con discapacidad intelectual. Esta reserva se aplicaría en los mismos términos en las convocatorias de acceso libre y de promoción interna, así como en las convocatorias de personal fijo y temporal. Adicionalmente, son muchas las previsiones normativas que se han venido consagrando en relación con el colectivo de personas con discapacidad, tales como las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, la posibilidad de que el aspirante con discapacidad desplace a otros aspirantes del sistema de acceso general en determinadas condiciones y la posibilidad de convocar las plazas reservadas para personas con discapacidad conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente. Pero si los avances normativos han sido importantes, también ha sido altamente positivo el aumento del número de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual que cada año se han ido convocando, así como los resultados que se han alcanzado. Desde la oferta de empleo público del año 2011, como sabéis, se sigue la dinámica en la Administración General del Estado de acumular en una única convocatoria específica para el personal laboral del Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado el cupo reservado para personas con discapacidad intelectual. Esta convocatoria específica es para el ingreso como personal laboral fijo a dicho convenio colectivo como ayudante de Gestión y Servicios Comunes, ordenanza del Grupo 5. Con anterioridad, ya en el año 2009, se convocaron un total de 39 plazas por el turno de promoción interna. En esta oferta, se pretendió generalizar el acceso por promoción interna de personas con discapacidad intelectual a varios cuerpos, en concreto a la escala técnica de Gestión de Organismos Autónomos, del subgrupo A1, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, del subgrupo A2, a la escala de Gestión de Organismos Autónomos, subgrupo A2 también, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, subgrupo A1, y al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, si bien los resultados en este acceso no fueron del todo positivos. También se convocaron 64 plazas al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, subgrupo A2, para ingreso por turno libre en este cuerpo. En el año 2011, se convocó, por tanto, el proceso para plazas de personal laboral fijo de ordenanza no cubiertas en las convocatorias de los años 2008, 2009 y 2010, que supuso la cobertura de la totalidad de las plazas de un total de 54. En los años 2013, 2014 y 2015, también se cubrieron las plazas que se ofertaron, que fueron 10, 15 y 70, respectivamente. Recientemente, se ha resuelto la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público de los años 2016 y 2017, habiéndose cubierto la totalidad de las 279 plazas que se han convocado. En total, desde el año 2011, se han convocado un total de 428 plazas en convocatorias específicas para personal laboral del Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado, que siempre han sido cubiertas. En el ámbito del convenio de personal laboral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, además, el número de plazas reservadas al amparo de las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018 ha sido de 40. El Real Decreto de Oferta de Empleo Público para el año 2018 ha reservado 190 plazas para personas con discapacidad intelectual del ámbito del Convenio Único. Y el Real Decreto de Oferta de Empleo Público para el año 2019 ha reservado 234. En total, 424 plazas correspondientes a ambas ofertas, que serán convocadas por ingreso libre y estarán reservadas a personas que acrediten discapacidad intelectual. Si bien he de decir que esto se hará una vez que se haya producido el correspondiente encuadramiento en el que nos hayamos inmersos de los grupos y categorías profesionales del anterior Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado en la nueva clasificación prevista en el cuarto Convenio Único en el que se está trabajando activamente en estos momentos. Será necesario, por tanto, previamente, determinar perfiles y especialidades para ver en qué grupos se convocan las plazas de personal laboral fijo y determinar las funciones que sean las más adecuadas para la integración de las personas con discapacidad intelectual. Para ello, va a ser muy importante el apoyo y asesoramiento de entidades como plena inclusión, con el fin de poder conciliar de la mejor manera posible las necesidades de la Administración General del Estado con los perfiles y la formación existente en el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Este aspecto me permite enlazar con un elemento importantísimo para la AGE, como es el de la necesaria colaboración y asesoramiento que entidades como Plena Inclusión, CERMI o el Real Patronato sobre Personas con Discapacidad están llamadas a prestar para que los procesos lleguen a buen fin. Desde que en el año 2009 se aprobó la primera convocatoria para personas con discapacidad intelectual, siempre se ha contado con el apoyo de organizaciones como Plena Inclusión. Y, de hecho, ha sido esta organización la que nos ha asesorado cómo debería ser el modelo de examen, lectura comprensible, palabras fáciles de entender, letra en la Real 16, temarios publicados en la web con carácter orientativo, adaptación de los materiales, cómo había que dirigirse a este colectivo para que comprendiera bien las explicaciones, saber diferenciar lo que es discapacidad intelectual y lo que no lo es, y siempre, en caso de duda, dirigirnos a los equipos de valoración para que certificaran lo procedente. Por otra parte, los diferentes tribunales de selección que se han ido conformando en las diferentes convocatorias, así como los voluntarios en las aulas de vigilancia, siempre han estado sensibilizados con el colectivo, ayudando en todo lo posible, tanto en la ubicación en el espacio correspondiente a la hora de hacer el examen, como en proporcionar todas las aclaraciones que sean necesarias a los opositores, intentando solucionar todas aquellas dudas que hayan podido surgir a lo largo del examen. Por tanto, ha sido enormemente importante contar con vuestro apoyo, con el apoyo de plena inclusión, ya que sin este apoyo habría sido imposible desarrollar los procesos de la manera que se han realizado y con el nivel de éxito obtenido. Igualmente, me consta que este apoyo se ha prestado en aquellos casos en que el mismo ha sido requerido una vez que se ha producido la incorporación de la persona a su puesto de trabajo. Y desde aquí quiero expresar mi agradecimiento. Otro de los aspectos en el acceso al empleo público que me consta que es de interés es la posible ampliación de perfiles a través de la promoción interna. Ya, como me he referido anteriormente, en la oferta de empleo público del año 2009 se pretendió generalizar el acceso por promoción interna de personas con discapacidad a diferentes cuerpos. Sin embargo, desde entonces se viene acumulando en el cuerpo general auxiliar de la Administración General del Estado la totalidad de las plazas para personas con discapacidad intelectual en el acceso por promoción interna. En dicho cuerpo general auxiliar podemos observar año tras año una tendencia creciente de aspirantes presentados por el cupo de discapacidad que provienen de la categoría de ordenanza del convenio único de la Administración General del Estado. Así, la reserva de plazas en el cuerpo general auxiliar para personas con discapacidad intelectual por el turno de promoción interna no ha dejado de crecer, habiendo pasado de 54 plazas en el año 2015 a 120 en la oferta de empleo público del año 2018 y a 171 en la oferta o en la oferta de empleo público del año 2019 pendiente de convocar. Los datos de que se dispone en cuanto al número de personas presentadas por promoción interna son los de la convocatoria de 2017 en la que se reservaron 97 plazas y se presentaron en torno a 13 personas. Este número de plazas, sin perjuicio de seguir avanzando en la búsqueda de nuevos perfiles que brinden nuevas oportunidades de empleo, reflejan el impulso y compromiso que desde el año 2009 ha realizado la Administración General del Estado para mejorar sus procedimientos y atraer talentos diversos. Para finalizar, no quiero acabar esta exposición sin poner de manifiesto la importancia de la Administración como motor del cambio. Lo que caracteriza a la Administración en relación con todas las personas que trabajan en ella es la importancia de la conciliación, de la igualdad, de la diversidad, de la estabilidad en el empleo y de la formación. La sociedad es diversa y la Administración no puede ser sino un reflejo de la sociedad. Y, por tanto, la Administración no solo admite a todas las personas que componen la sociedad, sino que necesita a todas aquellas personas dispuestas a trabajar para los ciudadanos, sea cual sea su situación. Las personas con discapacidad intelectual son importantes para la Administración porque necesitan su punto de vista para poder llevar a cabo todo tipo de políticas, no solo sociales, sino de toda índole. Así se pone de manifiesto en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como plan de acción para transformar nuestras sociedades y lograr un futuro sostenible e inclusivo, sin dejar a nadie atrás. Es necesario por ello mencionar el objetivo número ocho, trabajo decente y crecimiento económico, cuyo fin es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para los hombres y mujeres para el año 2030, algo que naturalmente incluye a hombres y mujeres con discapacidad, por lo que las Administraciones públicas trabajan para facilitar el acceso a las ofertas de empleo público. En definitiva, la Administración necesita atraer talentos diversos y desde aquí anima a participar en las oportunidades de empleo que la misma os brinda. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Yolanda, por tu intervención y por compartir toda esta información con nosotros, todos los datos que has compartido. No sé si tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta en la sala. Sí, allí al fondo. Sí, un momento, quiera tener el micrófono. Hola, buenos días. Buenas, buenos días. Antes, yo tenía unas dudas a la hora de… Yo me estoy preparando para unas oposiciones de ordenanza y ha salido… Y estos años se ha tardado en salir la convocatoria que tenían que salir todos los años. ¿Por qué algunas veces se tiene que aplazar tanto la convocatoria de las plazas para personas con discapacidad, las que sean? ¿Por qué se tardan tanto? Bueno, nos gustaría… Se tuvieron que aplazar. Bueno, hasta lo que yo sé, ahora ha finalizado la convocatoria del proceso selectivo de la oferta de empleo público del año 2017, con un alto grado de éxito. Todos los procesos llevan su tiempo y la Administración, de cara a las sucesivas convocatorias, necesita organizarse. Como he puesto de manifiesto, ahora estamos en un momento que la organización de las próximas convocatorias nos puede llevar un poco más de tiempo, derivado de que hemos pasado de tener un convenio que tenía una clasificación profesional determinada, que ahora, consecuencia de la adaptación de las titulaciones al espacio de Bolonia, al espacio europeo de educación superior, tenemos que ver cómo quedan encuadrados los trabajadores del convenio único y también definir perfiles de dónde podemos convocar las plazas para personas con discapacidad intelectual. Entonces, queremos hacerlo sobre la seguridad de que, donde podamos convocar esas plazas, puede haber el mayor número de personas que concurran a las mismas, porque podamos atraer los perfiles que la Administración necesita, conciliándolos con los perfiles que tienen las personas con discapacidad en cuanto a su formación y a su titulación. Luego, en sí mismo, el proceso, pues también en garantía de los principios de mérito y capacidad, requiere toda una serie de fases de presentación de solicitudes, de comprobación de esas solicitudes, de dar un plazo de presentación para alegaciones y, bueno, pues los procesos llevan su tiempo, pero no solamente los de discapacidad intelectual, sino cualquier proceso en el que haya que respetar las garantías de un procedimiento. Intentaremos agilizarlo lo máximo posible, pero ahora mismo es muy importante, por las convocatorias en las que estamos haciendo para el personal con discapacidad intelectual, que todo esté bien definido en el nuevo convenio, que es en el que estamos trabajando activamente, para que ahí salgan las plazas, que respondan a los perfiles que hay en el colectivo de personas con discapacidad intelectual y lo que la Administración necesita. Vale, esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Prado y es como mi compañera. Yo me estoy preparando unas oposiciones para la ordenanza. ¿Por qué las oposiciones de ordenanza no hay un 2% reservado para personas con discapacidad intelectual? Las oposiciones, lo que hace la Administración, el 2% que corresponde a la oferta de empleo público, del conjunto que corresponde a la oferta de empleo público, ese 2%, lo lleva a la convocatoria de ayudante de gestión y servicios comunes del convenio único. Luego, paralelamente, convoca por promoción interna, lo que he comentado también en mi exposición, plazas para permitir también la promoción de personas que, estando en ese grupo, quieran, en su caso, acceder al cuerpo auxiliar de la Administración del Estado. Pero el 2% se está respetando en todas las convocatorias. Vale, gracias. Buenos días, soy Juan. Simplemente, ¿cuál es la previsión de estos dos años acumulativos? Que he hablado de las 424 plazas. ¿Se va a poder convocar en el 2020, en la oferta de empleo público del 2020? ¿O no va a dar tiempo? Y otra pregunta, ¿las bases que vienen siendo últimamente justas, cuando sacan las plazas del turno de discapacitados, ¿van a seguir las mismas bases? Me refiero al concurso oposición y que el concurso cuente tres puntos y la formación uno. No, a eso me refiero. ¿Va a seguir la Administración General del Estado siendo tan justa como hasta ahora? En las últimas convocatorias, claro. Porque es que antes, en las anteriores, era una injusticia total. Y ahora, porque llegaba a valorar hasta 30 puntos un concurso, con lo cual sustraía plazas a la gente que no tenía esa oportunidad de coger los puntos, por experiencia. Gracias. Gracias. Respecto de las primeras preguntas, en esta parte tengo que ser prudente, porque, como saben, acaba de arrancar la legislatura. Tenemos un nuevo equipo en el ministerio y habrá que estar a los plazos. Y, sobre todo, lo que más puede condicionar el que las convocatorias sean antes o después, van a ser los trabajos que se están realizando en el ámbito del convenio único, que, como saben, es donde ahí se están haciendo las convocatorias en esta categoría. La nueva clasificación del convenio ha previsto nuevos grupos de clasificación que atiende a familias profesionales y atiende a titulaciones y especialidades. Y aquí nos tenemos que asesorar bastante con plena inclusión para saber la nueva clasificación en los que se solicita titulación y en otro grupo del convenio en el que no se solicita titulación, pero que habrá que ver qué perfiles o especialidades o formación tiene el colectivo para identificar dónde hay que convocarlas. Entonces, prefiero ser prudente y no aventurarme en cuando hay una previsión de calendario. El que se puedan acumular o no ya dependerá de lo que se pueda decidir por el Ministerio de Política, Territorial y Función Pública en función de las medidas que se consideren adoptar. Respecto de la tercera pregunta del concurso oposición, ese es el sistema que se está utilizando. Y, como saben, el acceso al empleo público, en principio, la fase de oposición debe primar. Debe primar sobre la del concurso sin perjuicio de que el concurso, obviamente, pueda valorar determinada experiencia adquirida tanto en ámbitos de la Administración como en otros ámbitos y conforme a un baremo que se establece en la propia convocatoria. Entonces, las convocatorias, en principio, tienen que respetar esos principios que la ley o el marco normativo nos impone, que es el del concurso oposición, primando en puridad, en principio, lo que es la oposición, sin perjuicio de la valoración del concurso. Pero creo que hay que ser prudente en este momento para no aventurar todavía y sabiendo que tenemos que hacer este encuadramiento en el convenio único, tanto en el calendario como en los perfiles. Es lo que le puedo comentar hasta ahora. ¿No? Bueno, pues entonces, nada, agradecer de nuevo a Yolanda Martínez su intervención y, bueno, su disposición por estar con nosotros aquí. Y, bueno, enhorabuena al Ministerio por el premio. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y ya por último, queríamos aprovechar también esta jornada para compartir con todos vosotros un proyecto en el que estamos trabajando desde plena inclusión. Es un proyecto en el que estamos trabajando para investigar, para hablar sobre la gestión de la diversidad. Tanto en las empresas como en la Administración pública hay una corriente en la que se está intentando promover que los trabajadores y las trabajadoras sean diversos. Ya entendemos que hay que atender a razones de género, de discapacidad, de edad, de origen cultural. Y, aunque hay bastante investigación que habla sobre los beneficios de la gestión de la diversidad, cuando hablamos de diferentes colectivos, sí que nos encontrábamos que, cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues no hay tanta investigación, no hay tanto conocimiento generado. Y, bueno, pues el objetivo de este proyecto europeo es generar conocimiento sobre si el contratar a personas con discapacidad intelectual también genera beneficios a las empresas que lo están haciendo, eso por un lado, y luego dar pautas a las empresas que quieran contratar a personas con discapacidad intelectual para ayudarlas a que sepan cómo encontrar esos perfiles, dónde encontrarles y qué tipos de apoyos se pueden necesitar desde el proceso de selección hasta la incorporación al puesto de trabajo. Voy a compartir una presentación que tengo con vosotros. Bueno, pues este es un proyecto que estamos haciendo gracias a la financiación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y lo estamos haciendo en colaboración con Inclusión Europe, que es la organización a la que pertenece Plena Inclusión a nivel europeo. Y es la organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, como os digo, a nivel europeo. Como os decía, este proyecto pretende investigar sobre la gestión de la diversidad cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Y gracias a este proyecto, pues estamos haciendo una investigación sobre los beneficios de la gestión de la diversidad, específicamente con personas con discapacidad intelectual. Entonces, ya tenemos algunos adelantos de los resultados de la investigación y algo que nos estamos encontrando es que, al igual que ocurre con otros colectivos, una de las cosas que se dice cuando se habla de gestión de la diversidad es que las empresas que tienen plantillas diversas, sus trabajadores creen que su lugar de trabajo es mejor y que la cultura de la organización es más satisfactoria. Bueno, pues esto también se cumple cuando se contrata a personas con discapacidad intelectual. Es uno de los resultados que hemos encontrado en la investigación. Estas empresas, bueno, pues pueden atraer a perfiles que son más variados y que son más interesantes y que aportan desde diferentes puntos de vista a la organización. Y el hecho de contratar a personas con discapacidad intelectual beneficia a las empresas porque las hace replantearse y simplificar algunos procesos. Y algunas de las empresas a las que entrevistábamos en este proyecto de investigación nos decían, es que no sabemos por qué nos hemos complicado la vida tanto antes si no hemos hecho todos estos procesos de una manera más sencilla. Y esto hace que luego los procesos sean mejores tanto para las personas con discapacidad intelectual como para otros trabajadores. Algo que también se confirma cuando hablamos de la contratación de personas con discapacidad intelectual es que los trabajadores son más estables. Incluso en aquellos empleos que suelen tener tasas de rotación más altas, pues aquí también se confirma que el contratar a personas con discapacidad intelectual genera plantillas más estables. Y luego hay un beneficio, evidentemente, para la propia persona con discapacidad intelectual que hace que mejore su calidad de vida, que sea más independiente, más autosuficiente. Y, claro, evidentemente a nosotros desde plena inclusión eso nos parece un resultado muy importante. Aquí intentamos dar respuestas también a cómo garantizar que las empresas apoyan a sus trabajadores con discapacidad intelectual. Y aquí hacemos una diferenciación entre estrategias que van más a corto y medio plazo y estrategias que van más a largo plazo. Una de las cosas que nos parece fundamental es la sensibilización. Es imprescindible que las empresas adquieran conocimiento, no sepan qué es esto de la discapacidad intelectual y que hagamos conscientes a las empresas del potencial que pueden tener las personas con discapacidad intelectual. Valentina Rodríguez en la inauguración ya indicaba esto, que uno de los objetivos de esta jornada también era el hacer conscientes a las administraciones públicas del talento que tienen las personas con discapacidad intelectual y de lo que se están perdiendo al no contratarlas. Pues, bueno, esto es algo que tenemos que difundir. También es importante que este conocimiento sobre las personas con discapacidad intelectual no se quede solamente en las grandes empresas, sino que también llegue a las pymes, a las pequeñas y a las medianas. Y creemos que es muy importante que haya una coordinación entre las diferentes iniciativas de sensibilización, que desde el tercer sector o desde las organizaciones que trabajamos en discapacidad intelectual ofrezcamos una sensibilización de manera coordinada. Seguimos con estrategias a corto y medio plazo. Algo que nos parecía interesante también es el visibilizar la labor de las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad intelectual. Cuando escuchamos a las empresas que ya están contratando a personas con discapacidad intelectual, algo que valora muy, muy positivamente es el hecho de estar acompañadas, de estar acompañadas por profesionales con experiencia y que saben cómo trabajar con personas con discapacidad intelectual. Entonces, creemos que es muy importante el visibilizar esta labor porque creemos que realmente va a promover el que haya más contrataciones y el que las empresas se sientan más seguras a la hora de contratar. También es importante el compartir buenas prácticas y resultados positivos. En una de las entrevistas que hacíamos a las empresas, uno de los empresarios nos decía que él se decidió a contratar a personas con discapacidad intelectual cuando en un desayuno con otros empresarios escuchó a una gran empresa que estaba contratando a personas con discapacidad intelectual y que eso le hizo pensar, ¿y por qué yo no lo voy a intentar? Entonces, bueno, pues ese compartir buenas experiencias también creemos que es importante. También tenemos que apoyar a las empresas a encontrar a trabajadores con discapacidad intelectual, ¿no? Ayudarles a hacer adaptaciones en los procesos de selección, ¿no? Que sus procesos de selección a lo mejor no sean los que hacen siempre, sino que sean en colaboración con las organizaciones del tercer sector. Y yo creo que aquí, en esta jornada, pues sí que se ha visibilizado cómo el colaborar con el tercer sector, ¿no? Y con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual, pues sí que ayuda a las administraciones a cumplir sus objetivos de que los procesos sean satisfactorios. Y luego, bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El facilitar a las empresas un acompañamiento profesional y el indicarles, ¿no? La discapacidad intelectual es una pauta sobre cómo trabajar con un compañero con discapacidad intelectual, porque sí que a veces nos encontramos que la discapacidad intelectual puede ser un poco desconocida, ¿no?, por diferentes motivos y da bastante seguridad a las empresas el que, bueno, pues que les demos pautas o que les digamos cómo trabajar. Seguimos un poco con estrategias a corto y medio plazo. Algo que también ha salido de diferentes conversaciones que hemos tenido gracias a este proyecto es el tema de promover más programas de orientación laboral ajustados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Algo que hemos visto, bueno, los profesionales que se dediquen al tema del empleo de personas con discapacidad intelectual podrán confirmar y que, bueno, también salía en una campaña que han hecho nuestros compañeros de FADENGA, Plena Inclusión Galicia. Ellos hacían una campaña para promover el empleo de las personas con discapacidad intelectual y enseñaban currículums ocultos a especialistas en selección de personal, ¿no? Y estos especialistas en selección de personal decían, bueno, pero es que esta persona tiene un montón de formación, muchísima formación, pero no veo yo como qué es lo que le interesa, ¿no? Porque ha hecho muchos cursos muy variados, muy diferentes y no veo yo como esa carrera o esa vocación. Entonces, creemos que es muy importante el que estos servicios de orientación realmente identifiquen cuál es la vocación, cuál es el interés de la persona y que le aconsejen esa formación que vaya acorde con esa vocación o con esos intereses. Algo que ya se ha comentado también, lo comentaba Soledad esta mañana en el protocolo, el garantizar las adaptaciones al puesto de trabajo e informar a las organizaciones de las ventajas de las adaptaciones, que son ventajas para el trabajador con discapacidad intelectual, pero también pueden ser ventajas para otros trabajadores. Y también nos parecía interesante el hacer un reconocimiento de las empresas que hacen una buena gestión de la diversidad en discapacidad a través de sellos como el sello Vicual, que es un sello que ya existe. Seguimos un poco con las estrategias a corto y medio plazo, todo el tema que tiene que ver con los incentivos, con temas económicos. Bueno, pues hablábamos también de simplificar los procesos de acceso a apoyo económico de la Administración, todo el tema de las subvenciones que pueden conseguir las empresas, las bonificaciones, pues simplificar esos procesos. Esos procesos. Seguir promoviendo los sistemas de cuotas para personas con discapacidad acompañados de incentivos económicos o apoyos. Sí que vemos que es necesario seguir incidiendo en estos sistemas de cuotas. Flexibilidad a la hora de gestionar los incentivos económicos a la contratación. Y luego un tema que es muy importante, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual, es el tema de la flexibilización entre las pensiones y los servicios de apoyo que reciben estas personas. Y que tanto las pensiones como los servicios de apoyo se diseñen de tal manera que sean un incentivo para el empleo y no un problema, como en algunas ocasiones está sucediendo. Seguimos también con otras estrategias a largo plazo, bueno, ya pasamos a las estrategias más a largo plazo. Y esas estrategias a largo plazo están muy relacionadas con la formación, con una formación profesional que esté adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. También hablamos de la administración pública como un ejemplo de gestión de diversidad, que, bueno, esto lo hemos puesto a largo plazo, pero yo creo que en algunas ya podríamos decir que a corto plazo se va a conseguir también. También creemos que es necesaria una transformación del sistema educativo en todos los niveles, en el que pensemos desde las altas expectativas, no desde el fracaso, sino desde, venga, lo vamos a conseguir. Y, bueno, por aquí es importante que todos los agentes estén implicados en esta transformación y se sientan escuchados. Tanto las empresas como las administraciones públicas tienen que reforzar los mecanismos de evaluación y de promoción de la calidad. Y estos mecanismos creemos que tienen que incorporar parámetros que estén relacionados con la discapacidad, que cuando hablemos de calidad, la discapacidad esté incluida. Y tenemos que desarrollar una cultura empresarial en la que se promueva un desarrollo profesional más personalizado. No desarrollos profesionales genéricos para todo el mundo, sino desarrollos profesionales que realmente miren a los talentos de cada trabajadora, lo que puede aportar cada trabajadora a la empresa o a la administración pública. Y, desde ahí, promover ese desarrollo profesional. Y, bueno, esto beneficia a las personas con discapacidad intelectual, pero le beneficia a todo el mundo, ¿no? Que es algo que siempre decimos desde los temas relacionados con la accesibilidad, que no solamente benefician a las personas con discapacidad, sino a todos. Algo que también hemos estado trabajando con este proyecto europeo es cómo contribuyen las personas con discapacidad intelectual a mejorar la gestión de la diversidad. Y, bueno, pues aquí tenéis algunas claves, ¿no? Que la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en la organización puede cambiar procesos y sistemas de una forma positiva para todos los trabajadores. Esto que os decíamos al principio, ¿no? Que algunos procesos se pueden simplificar o modificar y eso puede ser beneficioso para todos. El tener dentro de la organización una visión diferente de las cosas que se puede recibir como un soplo de aire fresco, ¿no? Algo que aporta desde un punto de vista distinto. La autenticidad que se puede ver reflejada en el resto de la organización, ¿no? La autenticidad que pueden aportar algunas personas con discapacidad intelectual. Y, luego, el orgullo de conseguir un empleo en una empresa del mercado ordinario o en la administración pública hace que las personas con discapacidad intelectual sean excelentes embajadores, ¿no? Nadie va a vender mejor tu empresa o tu administración que a quien le ha costado tanto trabajo el poder acceder a ella. Y la tolerancia entre el resto de trabajadores crece. Es algo que también hemos identificado. Damos algunas recomendaciones para mejorar la gestión de la diversidad en las empresas o las administraciones públicas que quieran contratar y que quieran contar con personas con discapacidad intelectual. Algo que creemos que puede ser interesante y que puede aportar a muchos es el crear una red de compañías inclusivas, ¿no? De administraciones públicas inclusivas que podría ser… Una de las actividades del proyecto es crear esta red a través de LinkedIn con este objetivo, ¿no? De promover esas buenas experiencias, esas buenas prácticas, de animarnos los unos a los otros. Tenemos que mejorar el acompañamiento para las personas con discapacidad intelectual en su desarrollo profesional. Tenemos que crear alianzas también entre las instituciones educativas y la industria. Y esto está muy relacionado con lo que decíamos antes de la formación profesional. También tenemos que repensar los procesos de selección y esos procedimientos, ¿no? Y cómo incorporamos al tercer sector en todos esos procesos. Y algo que ya ha comentado la compañera María en el protocolo, ¿no? La creación de documentos en lectura fácil, que para eso ya contamos con una norma UNE que nos dice que es esto de la lectura fácil y que tenemos que hacer para seguir sus pautas. Y que estos documentos sirvan para apoyar a los empleados con discapacidad intelectual. Bueno, estas serían un poco las recomendaciones y los beneficios que hemos encontrado gracias a este proyecto. Os quería comentar que este es un proyecto que, como os decía al principio, lo hemos hecho gracias a nuestra colaboración con Inclusion Europe. Pero también estamos colaborando con una organización de Estonia que también trabaja con personas con discapacidad intelectual que se llama EPBIT. Y con la Escuela de Negocios de Amberes en Bélgica. Algunas de las actividades que vamos a realizar con este proyecto durante el año 2020 es que en el mes de abril realizaremos un encuentro de presentación de resultados. Y durante todo este año 2020 vamos a realizar talleres en los que pretendemos sensibilizar tanto a administraciones públicas o empresas sobre la importancia de la contratación de personas con discapacidad intelectual. Que era una de las cosas que decíamos al principio, una de las estrategias que tenemos que poner en marcha. Y luego en el mes de mayo va a haber un encuentro europeo en el que el proyecto se va a compartir también a nivel europeo. Aquí os presento a mis compañeros Antonio Hinojosa y Azar Augustos, que van a ser las dos personas que van a estar impartiendo los talleres, tanto en empresas como en administraciones públicas. Y bueno, en los talleres, estos son los temas que vamos a tratar en los talleres, que es un poco lo que hemos estado viendo en esta presentación. Cómo garantizar que los beneficios de la gestión de la diversidad se conocen en las empresas. Cómo promover organizaciones que dan la bienvenida a trabajadores con discapacidad intelectual. O cómo pueden ayudar a crear organizaciones diversas e inclusivas los trabajadores con discapacidad intelectual. Bueno, pues esos serán un poco los contenidos de los talleres y si desde alguna de vuestras organizaciones estáis interesados en tener uno de estos talleres, pues solamente tenéis que contactar con nosotros en plena inclusión y estaremos encantados de atender vuestra demanda. Y bueno, pues nada más. Esto es un poco el proyecto europeo y seguiremos informando sobre el tema. Bueno, pues como estamos súper en tiempo, yo creo que vamos a… voy a deciros un par de cosas de logística, de cómo va a funcionar la tarde. Y si os parece, tenemos la comida ahora a las dos, o sea que vamos perfectos. Ahora tenemos la comida de dos a tres y media y a las tres y media tenemos los talleres. Los talleres, los que cuando os inscribisteis en la jornada, a lo mejor ni os acordáis, había dos propuestas de talleres. Un taller en el que íbamos a hablar sobre la diversificación de perfiles, que es uno de los retos que tenemos, sobre todo en las oposiciones estatales, que normalmente solamente estamos haciendo ayudante de gestión, ordenanza y bueno, que Yolanda ya lo ha señalado, que es uno de los retos. Y tenemos el otro taller, que es el taller de promoción interna. Esto me estoy acordando de que el otro día nos mandaban desde el CERMI un informe que ha hecho el Ministerio de Política Territorial, en el que daba un montón de datos sobre la convocatoria del 2007, de todas las convocatorias de oposiciones que ha habido y de los datos que había con respecto a discapacidad. Y en ese documento señalaban que uno de los retos que tenía el Ministerio era justo este de la promoción interna. Entonces, bueno, pues vamos a ver si podemos sacar algo en claro con este taller y podemos empezar a promover, a facilitar la promoción interna también accesible para personas con discapacidad intelectual. La mayoría de vosotros os habéis apuntado en el taller 1, ¿vale? Entonces, como os habéis apuntado muchos, lo que hemos hecho es que hay tres aulas en las que se va a trabajar sobre el tema de la diversificación de perfiles. Las aulas son la 2 y la 3, que están en la planta baja, y el aula 7, que está en la primera planta. Lo que vamos a hacer es que en las puertas de los talleres vamos a poner una hojita en la que están los nombres de todos los asistentes, o sea que os buscáis y ahí en donde esté vuestro nombre, pues ahí os metéis. En la sala 9 se va a hacer el taller sobre promoción interna. La sala 9 está en la primera planta y, bueno, pues ahí también tendréis el listado de asistentes y donde encontréis vuestro nombre, pues entráis. Y, bueno, pues eso es todo. Nos vemos a las 3 y media. Luego a las 5 y media volvemos aquí para hacer el cierre de la jornada. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!